Buenas a todos bienvenidos a este primer capítulo de la nueva sección del canal llamado frente a frente donde vamos a hablar con gente relacionada con la temática bélica histórica viajes históricos etcétera etcétera en este primer capítulo vamos a entrevistar a víctor más conocido como caminante rojo una persona que tiene un canal de youtube que nos va enseñando sus viajes por antiguas repúblicas soviéticas y bueno pues viendo cómo era por entonces y cómo es ahora así que si te interesa todo esto ya sabes suscríbete de like y sobre todo quédate durante esta entrevista porque es increíblemente interesante así que os dejo con víctor bueno víctor bienvenido porque es el primer el primer capítulo de la serie que voy a ir haciendo sobre personas relacionadas pues bueno con la historia o con viajes con cosas relacionadas con con militaria etcétera etcétera y el primero pues dije voy a ver si víctor se presta voluntario para ello bueno víctor para quien no haya visto tu contenido que hace un madrileño llamado víctor en una antigua república no oficial soviética montado en un lado viajando pues buena pregunta bueno lo primero muchas gracias por invitarme es un es un detalle muy grande por tu parte bueno luego todo el apoyo que me has dado a lo largo de los vídeos que lo agradezco mucho y respondiendo a tu pregunta pues un poco por sin sin quererlo ni como vamos yo por casualidad podría decir yo nunca he sido como un amante acérrimo de del comunismo o algo así que de pequeño maya ley sí que me lo he leído en su en su época a los 18 años pues el manifiesto el manifiesto aunque ya se me ha ido olvidando leía marx a engels pero nunca he sentido no no me declararía como un amante así historiador sí que me entró la curiosidad a partir de que empecé a vivir por razones personales en rusia y empecé a aprender ruso a los 30 años y poco a poco eso me fue llevando a abrir el canal de youtube y a ir explorando explorando nuevos horizontes me pareció muy interesante desde el punto de vista histórico social económico el fenómeno de la unión soviética y yo lo veo con mucho con mucho interés desde ese punto de vista imagino que te refieres a armenia pues llegó un momento dado en el que en el que sentí la necesidad no sé de tuve la ocasión de alquilar dos coches era un otra marca no sé cuál no te voy a decir cuál pero holada y es verdad que nunca había conseguido nunca había manejado o conducido un un lado y me hizo especial ilusión yo creo que le podía aportar un poco al al canal no ver cómo cómo funcionan esos coches y eso hay hay un videojuego que es amada y zeta que es sobre bueno un apocalipsis zombi en una zona soviética bueno ex soviética y claro tú puedes encontrar coches por la calle demás y conducirlo y uno de ellos que todo el mundo es helada y helada cuatro por cuatro y claro cuando lo ves ayer como vaya bueno una preguntita y es todos estos vídeos que va subiendo que subes aproximadamente cada dos semanas puede ser o así se intentó que son de un viaje continuo son de una serie de viajes estos viajes los estás haciendo para crear contenidos son viajes de placer cómo funciona la cosa no pues yo me lo tomo como un trabajo la verdad como si yo se me acabó el contrato de trabajo que yo tenía anterior en rusia encontré otro trabajo que era más se amoldaba más a los requerimientos de viajes y de que no que me permitía más viajar y son viajes que hago cuando el trabajo me deja es decir yo me voy organizando más o menos a veces puedo viajar una vez al mes otras veces pues una vez cada dos meses y luego pues hago viajes sueltos por ejemplo pues estuve en tayikistán el año pasado luego estuve por el sur de rusia luego volví a hacer mis cosas trabajar luego armenia ahora me ha ido argelia un poco como un poco escapada sabes que bueno quieras que no tiene algo de relación pero sí que bueno también estuve en chipre o sea son destinos así un poco exóticos que no suele ir mucha gente que a lo mejor no son tan conocidos pero son viajes son viajes sueltos yo diría más que un viaje así largo largo y son con la total intención de crear como pequeños capítulos como el que escribe un libro pues yo voy dejando mi canal de youtube pues pequeños capítulos de sitios que a mí me interesa ver y que con los que sigo aprendiendo y me apetece mostrar el otro día hablando con un compañero sam misil comentamos que tu canal es pipas o sea nosotros le llamamos pipas porque es que no te puedes ver un solo vídeo es imposible yo ya te digo que tu canal entero me lo vi en cuestión de una semana sin exagerarte muchísimas gracias por cierto el último que vi que lo he terminado de ver hoy que era en argelia hay que ver el cariño que se le tiene a los españoles en argelia que históricamente tiene sentido porque muchísimos españoles después de la guerra civil fueron argelia pero vaya yo me esperaba no sé como que me lo esperaba distinto y hay muchísimo cariño bueno tienes un buen número de seguidores de suscriptores cuando yo te dije de hacer esta entrevista tú estabas a punto de llegar a los 35.000 y ya vamos por los 41.000 casi 41.000 es increíble está subiendo el canal pero claro podemos preguntar vives de esto piensa vivir de esto puede ser que en un momento termine con tu trabajo y te dediques a youtube pues hombre es lo que a mí me gustaría realmente yo creo que al menos para que me dé para viajar y mantener un cierto nivel no de continuidad que es lo más importante no en este en esto del youtube también y ahora mismo bueno me gano bueno pues precisamente a partir de este de creo que fue en septiembre no noviembre por ahí se hicieron un par de vídeos virales luego llegué al millón de vistas en un vídeo que es el de la señora este que fue como muy bueno lo de la señora en la tubería que es que eso fue surrealista bueno pues nada se hizo viral ahí sí que fui recuperando lo que había invertido porque yo sí que había ahorrado algo yo esto me lo tomé como una inversión es decir yo ahorré algo y dije me voy de viaje quiero crear mis programitas mi contenido lo que sea y ahora de momento yo creo que ya estoy cerca de recuperar lo que he invertido en viajes durante este año y medio si voy a poder ganarme la vida o no pues quién sabe unas veces tienes muchas vistas está en esto de la televisión y el youtube no ya sabéis y muchas otras veces muy pocas ya veremos yo creo que estoy muy ilusionado con seguir trabajando seguir mejorando los vídeos añadir contenido de calidad y la verdad que bueno muy agradecido sobre todo a toda la gente que me apoya y como tú que de verdad estoy muy agradecido porque me animáis a continuar sobre eso va la siguiente pregunta porque yo normalmente del poca gente que veo porque yo veo muy poca gente en youtube las cosas como son normalmente me voy un poquito a los comentarios a ver la cosa cómo va y es increíble el cariño que te tiene la gente pero vamos a ser realistas estás haciendo contenido primero sobre la unión soviética no sobre la unión soviética pero relacionado con la unión soviética en un mundo en el que la unión soviética en occidente significa el demonio poco más aparte tienes vídeos en rusia tal como está con el conflicto rusia ucrania tiene mucho hate la pregunta es reciben mucho pues yo creo que menos del que pueden recibir otras personas que están más metidas en esto no yo creo que al final mi canal se dedica a viajes hay gente que si me me más que a mí a lo mejor aprovechan mis vídeos para dejar su comentario de lo que opina como tú dices de pues de la unión soviética o o de rusia en este momento lo que sea pero sobre todo en youtube he notado menos que en otras plataformas yo empecé también con tiktok porque como método de claro si es que es un uf muy grande porque es que tiktok es ahí sí que recibí hubo una época que dije cómo está cómo está esto si yo estoy viajando y cómo está el patio porque yo en verdad yo me considero que hago un contenido bastante aséptico bastante o sea que además es lo que quiero continuar haciendo viajes me ha pillado esto entre medias y bueno a veces recibo hate pero pero intento no hacerle caso siempre es mucho más los mensajes de apoyo que los de odio y bueno yo creo que mientras vayamos en esa dirección y centrado en viajes pues habrá gente que le guste más mi contenido le parecerá más más entretenido menos y ya está afortunadamente resumiendo no es yo creo que recibí mucho hate en una época que eso de tiktok que fue cuando empezó todo a lo mejor pero pero luego ya se ha ido suavizando y en youtube no te creas que encuentro tampoco tengo tantas vistas no como millones y millones constantemente entonces pero tiene habría que verlo se pinta ya más el crecimiento es palpable vamos a hacer la pregunta del millón igual que la la tortilla con o sin cebolla antes de nada yo me gusta de todos tipos pero si tengo que me decanto un poquito más por la tortilla con cebolla si te me gusta no le hago las cosas a la tortilla nunca hombre y menos viviendo tanto tiempo fuera de casa es que es el youtuber perfecto buen contenido le gusta la tortilla con cebolla pero la pregunta de oro es según tus experiencias los testimonios de la gente que constantemente en todos los vídeos aunque sea un relojero tienes un testimonio en cada vídeo según todos los comentarios de vecinos cualquier cosa tu cómputo global es vivían mejor en la unión soviética o viven mejor ahora pues mira sinceramente mi experiencia lo que me dice a mí depende mucho de la zona que en la que estés la unión soviética es y bueno fue enorme en armenia sí que sí que me encontré muchos locales y de hecho hubo un par de clips que se hicieron virales un hombre en un mercado precisamente diciendo eso como que él vivía mucho mejor no en la unión soviética y que todo estaba mejor todo era pues pues yo que sé medicina educación en vacaciones pagadas trabajo todo era más barato y ahí como ese testimonio me encontré bastantes en armenia vale porque claro armenia es un país muy pequeño cuando estaba con la unión soviética muchos te lo reconocen juez pues tenían centrales nucleares tenían les hicieron el metro que es una tenía mucha infraestructura gracias a la unión soviética eso es de lo que me dijeron a mí luego en talliquistán también había gente que los más mayores me decía me miraban así como a la unión soviética todo pues sí también todo más barato todo tal ya llega un momento que dices voy a ver si aparte de de que la unión soviética pues sí tienen razón en lo que dicen también tiene una parte de cualquier tiempo pasado fue mejor si como a veces nosotros miramos incluso nuestras generaciones más jóvenes como tú y yo podemos decir pues hace 20 años quizá lo podemos ver así y luego en rusia sigue visto mucha gente que pues que está a medio camino es decir que quizá con el corazón sí que te puede hablar y decir jo pues si los tiempos de la unión soviética era muy bueno fíjate estábamos todos unidos no había no éramos un país grande y demás sobre todo la gente más 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 anciana sí porque realmente los conflictos balcánicos y de entre regiones y repúblicas se da en un momento dado en la separación de la unión soviética efectivamente era un pegamento que era un pegamento que de alguna forma pues unía a todas esas naciones y bueno pues en cuanto se disolvió se disolvió la unión soviética pues pues empezaron a los conflictos tan terribles no sé si conoces que hace cuestión de uno no hace mucho ahora unos cuatro o cinco años salió como una especie no sé si es bulo no porque yo encontró muchas referencias respecto a esa encuesta pero la realidad que no he visto el informe de la encuesta como tal entonces no sé hasta qué punto darle valor pues ya sabes tú que bueno pues la subjetividad de la de la prensa vamos a llamarlo así hoy en día es increíble pero decía que un 89 por ciento de la población de la antigua urs era partidaria de volver a una unión soviética una unión vamos a dejar porque ya hablaremos luego de la distinción entre soviético un soviético de los 40 y un soviético de los 80 la diferencia etcétera pero de ser partidario de volver a hacer una unión y hay mucha gente que se las manos a la cabeza mientras vive en la unión europea crees tú que hay esa percepción real de gente que quiere volver a hacer una especie de unión soviética para para conectar bueno pues estos países o regiones o repúblicas es que un 80 es que eso es prácticamente toda la población o sea estamos hablando de no sé cuántos 200 o 300 millones no bueno casi de personas me parece una cifra muy alta de porcentaje pero bueno vamos a dejarlo que es así no no pues hombre no sé yo ya te digo por mí por lo que yo he podido hablar con la gente porque que tampoco sirva de representación que yo haya hablado con he estado en tres países no ex soviéticos sí bueno pero es cuatro sí sí he podido es más válida que la de mano lo que está te lo agradezco sí pero yo me ando también muy prudente en ese aspecto porque bueno aparte de que es un es un elevado porcentaje yo creo que al final la unión lo que les daba era estabilidad lo que la unión les daba es ese toque de hermandad o cómo decirlo no sé cómo de amistad de los pueblos que es lo que se decía y eso qué persona no quiere eso es que qué persona no quiere en el mundo sinceramente ser amigo de hoy no tener nosotros mismos por ejemplo ojalá luego otra cosa es que el mundo funcione distinto pero oye si podemos ser no la mayoría te diría que sigue entonces yo creo que van por ahí los tiros es dar por ejemplo yo que nosotros somos españoles nos gustaría hacer algún tipo de unión más con portugal que se habla muchos que nos entendemos que somos prácticamente como hermanos o con nuestros vecinos del otro lado del charco los americanos de américa no la que hablan español si tenemos muchos lazos que nos unen entonces tú le preguntas a alguien a mí mismo digo pues me encantaría tener algún tipo de que ya las hay hay uniones económicas de lenguaje sociales y demás y dices te gusta te gustaría volver algún tipo bueno pues porque no si es para mejor sí yo creo que van por ahí a lo mejor los tiros es que es que es cierto que en esa en esas noticias se habla de unión soviética pero yo lo achaco un poco al clickbait porque me da el aspecto de que esta gente habla de unión como tú has dicho paz sobre todo paz y y económicamente porque la industria durante la unión soviética en esta república es de la grandísima más tú más de una vez has visitado zonas industriales que son parques gigantescos sí es increíble es increíble bueno esta pregunta muy larga y si me lo permita voy a leértela porque es que son muchas preguntas que después de verte el canal han sido muchas preguntas y he tenido que eliminar muchísimas desde accidentes se aprecia como que siempre vista el orgullo de los antiguos miembros de la urs que bueno que sienten por haber vencido a alemania lo que sería la la gran guerra patria el día de la la gran guerra patria así es la gran guerra patria es el concepto total de la segunda guerra mundial que tú tienes un vídeo del 9 de mayo llevan esta cinta de san jorge muchísima celebración que creo que son hasta tres días puede ser pero si una semana es en el caso concreto del vídeo que fue una semana prácticamente ya para los que pueden decir que esto es exagerado porque ya sabes tú que tanto historiadores revisionistas como hollywood sobre todo ha llevado a la percepción de que quien ganó la guerra fue eeuu ni siquiera francia libre ni nada solamente de eeuu ni siquiera los refugios de polonia ni los españoles nada sólo de eeuu para que la gente lo entienda el orgullo de que ellos hayan ganado la segunda guerra mundial y tengan esta festividad dime una festividad española que se asemeje a la magnitud que tiene la festividad de la gran guerra patria del 9 de mayo de la victoria lo que más se puede asemejar es el desfile del día de la hispanidad yo creo el desfile de las fuerzas armadas pero llevado a sí claro es que yo ya he llegado a rusia en una época en la que eso este desfile ha cobrado mucha importancia porque si no recuerdo mal en los 90 claro es que en los 90 era una época de eran los locos 90 que los llaman los rusos no entonces imagínate todas las de los conflictos que hubo pues el país tuvo que como recomponerse de nuevo y hasta que que volvió esta identidad pues han pasado unos años yo no sé lo que había en la unión soviética imagino todos hemos visto las imágenes no de archivo de la plaza roja del desfile del día de la victoria era muy importante y eso a día de hoy pues sigue siendo muy importante como se vio en el vídeo son varios días festivos el desfile dura un día y luego pues hay conciertos es un día es un día familiar se sube hay tradiciones que vienen de la época soviética que es subirse a la colina o hacer un picnic comer su su como su comida de esta de una casa que se dice bueno una comida y toda la familia como un poco que tiene sus sus tintes muy muy propios del país yo no creo que se pueda comparar con algo actualmente en españa nunca he visto algo si algo tan grande no 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 he visto algo algo similar mucha gente de hecho me cuando vio el vídeo de del 9 de mayo en rusia me mucha gente que está que tiene relación con el ámbito militar aquí en españa o en su país en bolivia en argentina me escribe gente no de perú de colombia lo que se dice juez pues me gustaría que mi país reconocese también la labor y el esfuerzo de las fuerzas armadas como lo hacen en rusia no sé pues imagino que no no tiene equiparación no lo sé o sea por lo que se aprecia muy grande una curiosidad que es algo que ya entraremos un poco más adelante un poco más en ese tema pero simplemente como hemos hablado de el día de la victoria donde se hace bueno se saca esa cinta de san jorge se llama cinta de san jorge pues esta cinta naranja con con rayas negras cómo puede ser que siendo la unión soviética el azote de la iglesia y de las religiones tenga una cinta de un santo buena pregunta a ver imagino que esto va ligado con con el derecho no con la fe no en la unión soviética o puede ser luego hablaremos más de la fe pero es que esta pregunta en concreto siempre me ha llamado muchísimo la atención y no eso no quiero meterme mucho en detalle porque puedo equivocarme no soy un experto en esto pero sí que esa cinta viene del de la época zarista entonces estamos hablando de una época en la que la religión jugaba un papel importantísimo la religión ortodoxa en la época zarista entonces luego me parece que se recuperó durante algunos tiempos soviético durante eso no estuvo todo en toda la época soviética si no me equivoco y luego se fue se fue recuperando pero era como una máxima distinción y atención esto habría que mirarlo me encantaría me encanta a mí estas cosas me encantan porque luego sigo aprendiendo pero me parece que fue en la época en la que echaron a napoleón de rusia se la dieron a alguien pero no me hagáis mucho caso de hecho te lo digo porque tengo una aquí original con su acreditación la medalla de la victoria yo tengo una del año 46 la cinta de la de la medalla es la cinta es la cinta de san jorge pues mira fíjate si se viene de eso de la época eso estoy prácticamente seguro que viene de la época zarista y claro era había algunas cosas en la unión soviética que se conservaron porque eran síntomas de honor de valentía y hay mucha gente que se crea que que la cruz de hierro alemana es de tercer raíz y eso es que viene de muchísimo tiempo antes prepárate para matemáticas en pamir en tallikistán el guía te llega a decir que tú has estado en más de ciento le dice a alguien este ha estado en más de 160 países la realidad es que con la cantidad de repúblicas independientes no independientes etcétera en en cuántos países realmente si esas repúblicas no oficiales fueran oficiales aceptados realmente en cuanto podríamos decir pues estado vamos a ver eso hay que desmentirlo lo que ha dicho que es bueno fue mi guía pero es un amigo es el padre de un amigo mío de ahí de moscú y nada él pues no sé cómo entendió que yo había visitado 190 países luego iba diciendo por ahí que yo era futbolista también era era una whatsapp permanente entonces pero bueno yo yo creo que lo hacía para reírse un rato y y no yo no he estado de 196 países yo he estado te puedo decir entre 30 y 32 digamos 30 y 30 no son pocos cualquiera que esté viendo esto lo mismo si ha pasado de ha visto portugal y españa y a lo mejor he ido a gibraltar y puede contar tres si voy sumando cada vez más y tienes un vídeo que me pareció muy interesante porque yo soy ilustrador y diseñador me lo ha apuntado para poder pronunciarlo bien porque los nombres tú lo dices muy naturalmente pero a mí me cuesta el arte y la cultura como que se ven muy patentes en las calles y la verdad que a los ilustradores el cartelismo soviético o el constructivismo soviético siempre en diseño justo con bajados a día de hoy es por una base de diseño muy grande y más últimamente con la cartelería actualmente en rusia de toda esa influencia de arte y cultura hay algo de esa sea estéticamente sea de cine teatro queda algo de esa cultura arte soviético de por entonces se mantiene ya es una cultura propia o sea eliminado ya fue como algo en absoluto yo te diría te sorprenderías para bien en este caso porque han conservado muchos mosaicos por ejemplo mucho mucha simbología de esa época y sigues encontrando y en las ex repúblicas soviéticas sigues encontrando los mosaicos a mí me atraen muchísimo personalmente hubo una época bueno la época soviética que se expandieron los puedes encontrar desde yo creo que incluso en a no ser que los hayan quitado ya en las zonas estas los países satélites de la soviética no de europa del este y demás tiene que quedar alguno pero en lo que es en armenia vi muchísimos en rusia desde luego ves muchísimos mucha a la arquitectura tengo amigos arquitectos que les encantan y dijo pero porque no podemos construir cosas así como antes no ahora todo conceptual y tal lo dicen un poco de broma pero sí es muy bonito se conserva mucho también san petersburgo y moscú son dos cosas distintas hay que hay que tenerlo en cuenta san petersburgo es mucho más no sé tiene ese toque de realeza de edificios así más no sé cómo decirlo más clásico más zarista más efectivamente sí y luego tienes el constructivismo el brutalismo y tal por más ciudades que fueron construidas en plena época soviética para industriales o lo que sea o son más funcionales que estéticos efectivamente sí 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 tiene su toque también ojo tengo pendiente irme por ahí hacerme una me encantaría irme de tour por ahí por ese tipo de ciudades industriales que digamos que es decir necesitamos un recurso creamos una ciudad porque eso lo encuentras por la unión soviética muchísimo y y si todas todas las estatuas y vuelvo otra vez la arquitectura y tal está presente se ve y luego me has preguntado el teatro y el cine yo sigo viendo ahora te cine cine ruso de vez en cuando sigo y si he notado que hay sobre todo sacan pues cine bélico puedes ver también y con muchos detalles de vestuario que son muy detallistas muchísimo a lo que nos cuenta la historia no entendemos cómo hay cine ruso de sobre todas las zonas mundial como no llega occidente porque es brutal o sea son super producciones muy buenas sí sí estoy estoy de acuerdo y luego de a mí que me gusta mucho la carrera espacial y buenas el cosmos y también tienen películas también buenísimas y dejo pues son muy buenas y fieles también me tiene que haber puesto mi camiseta de yuri gagarin así tengo una camiseta yuri gagarin que yuri gagarin para mí es lo más grande una pregunta también hiciste un vídeo desde aquí haciendo el spoiler o publicidad según se mire tienes un vídeo donde se visitan por las antiguas habitaciones comunales buenos casas comunales etcétera y evidentemente se ve que falta mantenimiento pero bueno eso era algo de la unión soviética que a veces se construía por encima de las posibilidades de manutención o se o se delegaba la manutención a los propios ciudadanos como también pasa actualmente en alemania san paul y auto gestionada por los vecinos tanto en los edificios como en las calles pero mi pregunta es todo esto referido a murales mosaicos etcétera la federación rusa o armenia o sea el país de se conserva no es sólo conserva más la gente porque hay a veces que se ven algunos muy bien conservado y otros que no y es que hay tantos que depende yo creo mucho de la región en la que te encuentres hay un fondo para la restauración y la memoria y me parece ruso no cultural la memoria cultural porque sí que hay veces que voy viajando por ahí y veo algunas ruinas y pone esto está bajo eso es lo que quería luego sí exacto la supervisión y tal como que sí que se encargan a nivel estatal a nivel federal mejor dicho y pero yo creo sobre todo que depende de también la gente local me parece entonces yo los que he visto generalmente están a lo mejor ves en un edificio abandonado puedes ver los edificios abandonados pero los mosaicos siguen ahí un poco contradictorio pero sí 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 el edificio a lo mejor está abandonado pero queda el mosaico precioso a lo mejor le falta que le saquen brillo o algo pero pero sigue ahí y luego ya te digo yo los he visto acabo de estar ahora en la estepa en la estepa rusa y me hice precisamente unas fotos con unos murales muy curiosos mosaicos uno del cosmos otro a los trabajadores y estaban relucientes y era una de las de las regiones más humildes de toda rusia que es la en el lista que es no pasa no pasa nada calmiquia y ya te digo me sorprendió estaban brillando estaba muy bien muy bien conservados ahí hay una pregunta que te quería hacer porque a lo mejor tú conoces esto es más una pregunta casi de compi a compi cuando yo estaba estudiando diseño llegamos al constructivismo brutalismo etcétera básicamente para que la gente lo entienda pues bueno el concepto de lo más puro de las formas para transmitir conceptos básicos y me dieron un libro que se le daba a los niños pequeños de cinco años de 58 años en la unión soviética y era un cuento y este cuento era protagonizado por cuadrados triángulos círculos nueve puntos y líneas y no llevaba ni una letra ni cirílica ni no cirílica no lleva nada y era un cuento básicamente pues de un niño o una niña según lo lea que se pierde en un bosque y al final pues bueno con ayuda de los animales logra salir del bosque algo muy básico pero que te deja ver la sensibilidad artística y conceptual que había por lo menos antes en el estudio de cómo el arte dentro de los estudios de la unión soviética era una asignatura más con mucha relevancia y sin embargo aquí en un accidente el que pinta es un muerto que va a acabar trabajando en cualquier lado sabes la cosa es esa percepción artística o sea ese valor artístico que se le da en la unión soviética sigue estando hoy en día en rusia pues ahí me pillas fíjate te voy a decir así mi opinión personal yo diría que si se le da mucho mucho valor a eso a los estudios artísticos es decir hay escuelas de arte bueno si podemos incluir la música porque alucinarías bueno seguramente tú lo sepas yo alucine cuando vi la cantidad de gente que sabe tocar un instrumento el violín el piano y además bien a lo mejor no sé como yo que yo soy un negado para los para la música y me refiero a instrumentos no sé manejarme ni la guitarra ni nada y ahí hoy les gusta se interesan mucho hay mucho interés por el arte y se valora mucho yo sí que lo diría eso es lo que me interesaba porque es que aquí una extraescolar coja el niño a la beta judo vete a fútbol y ya tienes al niño entretenido a la tarde pero allí por otras entrevistas que he visto en documentales y demás como que todo niño tenía que expresarse de alguna manera artísticamente y eso bueno luego a lo largo de la historia por la cantidad de artistas que hay del este se denota que eso en aquellos entonces estaba pero no sé si hoy en día se llamaba se le daba el mismo valor porque ahora la concepción de ruso ha cambiado mucho y dista bastante del que había por entonces pero vamos me ha resuelto la pregunta que ella te digo era como de compi a compi porque tenía yo y sabiendo digo esta gente no sé si sigue por el mismo por el mismo camino hay una cosa una pregunta que bueno no es entrar en política ni mucho menos pero sí quizás que es un poco choque de cultura todos sabemos cómo nació la revolución la revolución del soviet etcétera como ya como tú bien ha remarcado antes la iglesia ser todos etcétera pero cómo convive hoy en día un busto de un dirigente soviético o un monumento soviético con 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 un monumento al zar alejando tercero o sea sé qué ha pasado ahí que es esa es una buena pregunta porque claro han sido casi un siglo entero vale 60 años más o menos digamos de comunismo de unión soviética mejor dicho y claro que acá que borró de la faz de la tierra el el imperio no zarista digamos el régimen zarista o como se quiera que se quiera llamar yo yo creo que prevalece todavía más obviamente lo comunista y lo soviético vale pero sí que poco a poco he ido viendo señales de gente que que también le gustaba pues la época de los zares y que no reniega simplemente por el hecho de que hubiera una revolución bolchevique en contra de ellos entiendes entonces de hecho me llamó mucho la atención una vez por mis viajes por el sur de rusia encontré un cartel una más que un cartel de estos de publicidad enormes en la autopista que ponía dinastía o familia romano nunca olvidaremos perdón sabes perdón y eso yo no sé si fue una iniciativa privada si es una iniciativa la verdad que lo desconozco pero lo vi y dije fíjate es que claro trataron se podría pensar que eso lo vandalizarían o cualquier cosa pero bueno es una expresión mal que no 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 pues sigue ahí y cuando le preguntas a la gente pues hay gente que dice hombre es que al final como acabó la familia que los acabaron asesinando en un sótano hombre pues yo creo que hay gente que dice pues dirá joder me da pena sabes incluido no obviamente les toca la fibra una cosa es reprimir la política o el sistema y otra cosa es el asesinato pero yo creo a ver es que pero ahí se quedó la cosa eso es la curiosidad yo no tampoco sé no te creas que he entrado mucho en tema yo creo que la gente como que es consciente de lo que pasó no hay odio y como dices tú no van a vandalizarlo no van a vandalizar yo no lo vi vandalizado ni mucho menos así que es que yo creo que hay muchísima convivencia porque lo primero que hizo putin fue elegir la estatua alejando el tercero no sería tercero guarda segundo no me acuerdo será dejando segundo o tercero pero que decir y él era gente del kgb o sea que hay una relación en esa cultura de la sociedad rusa donde hoy en día ambas cosas son son válidas otra pregunta que te quería hacer que hablábamos antes de respecto a la religión es que tanto tú como los lugareños siempre se hacen bueno pues se habla sobre religión sobre la iglesia enseñas iglesias etcétera y a mí me interesa saber qué libertad había durante la unión soviética o si tiene referencia referencia respecto a ello qué libertad de religión había durante la unión soviética y como la religión es tan presente si es muy presente en la sociedad no te voy a decir rusa post soviética está hoy en día si la religión marca el todo a lo mejor en españa no lo entendemos igual porque hoy en día la religión en españa como que es una visión muy secundaria e incluso terciaria o para saber ellos como vamos a dejarlo en países antiguos países soviéticos como bien la región y luego pues que libertad o no de religión había durante la unión soviética en la libertad absoluta libertad de credo de profesar tu fe y respecto a lo que me han comentado la unión soviética pues estaba prohibido como todos sabemos no se cerrarse las iglesias pues era se ocupaban para un montón de espacios diferentes para la casa de la cultura para la filamónica la filarmónica para museos no sé pero aún así me ha dicho que la gente llevaba la fe por dentro es decir tú no podías no es lo que hoy en día no pero de acudir a la mezquita todo el rato a la iglesia no no funcionaba así sobre todo en los primeros años después de la revolución pero luego por lo que por lo que me ha dicho a mí la gente como que el gobierno soviético fue soltando un poco o haciendo la vista gorda digamos al culto religioso religioso sí privado digamos siempre en privado un poco vale y esa fe permaneció latente esa fe permaneció latente la gente era yo con la gente que ha hablado había mucha gente que sí que me decía eso que eran que era creyente y que bueno se lo llevó guardaba para adentro y en el momento en el que cae la unión soviética pues pues claro es pues la gente pues empezó a construir iglesias no más iglesias o a utilizarlas más a poder expresarse religiosamente de manera libre en todas las repúblicas soviéticas y pues eso en tayikistán con musulmanes en armenia el cristianismo por ejemplo en armenia que es un país cristiano súper cristiano del que es el primer país cristiano oficial de todo el mundo ahí claro yo les preguntaba me interesaba lo de la religión y me decían mira intentaron quitar todas las iglesias y al final había algunas que no no pudieron porque la gente las defendía las defendía y las defendía y y como dijeron bueno pues no nos metemos mientras no hagan mucho jaleo ni se rebelen y simplemente vayan a llegar a lo mejor que recen y ya está y luego que yo creo que quedó un poco un poco en eso se acabó permitiendo entendiendo no que la gente pues tenía su credo y ya está vale me interesaba esto así no dime si quieres acabar con la pregunta dime no que me interesaba saberlo básicamente porque porque no no sabe muy bien cómo funcionaba todo lo referido a la religión en cuanto si volvieron a profiler no no sé si bueno no sé si recuerda no lo vas a terminar de recordar tienes un vídeo donde conoces a una persona que vive en una no sé si la palabra es ermita sí 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 efectivamente iba viviendo 24 años sí solo todas estas cosas saber a partir de qué punto nace si nacen a partir de la caída de la unión soviética si ya desde antes etcétera y era como una curiosidad que había tenido siempre en ningún set ya y chechenia hay muchísimos memoriales sobre deportados y caídos a manos de stalin y luego hay un vídeo donde te sorprende ver un busto de stalin la pregunta y que mucha gente quiere saber te lo digo porque mucha gente lo quiere saber es tanto amantes como detractores de la unión soviética qué percepción tienen de stalin a ver stalin era papá stalin en la unión soviética eso 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 que has dicho lo escuchado mil veces y nunca he entendido realmente por qué porque mucha gente que conozco era que no es que stalin era lo peor mató mucha gente luego tengo otra gente dice no era papá stalin y digo no no entiendo el punto medio vale eso es la educación que recibía la gente papá stalin papá lenin papá stalin vale eso es lo primero en la unión soviética jugó un papel muy importante luego es verdad que a partir de cruzhov no empezó una época de pues no sé de no sé cómo decirlo que empezaron a quitar algo aquí empezaron a quitar bustos sobre todo o imágenes que había de él vale eso es lo que lo que tengo entendido yo luego yo me sorprendí bueno centralizan focalizando la pregunta cómo ven a stalin pues depende de la de la zona actualmente yo diría que depende de la zona como tú bien has mencionado bajo su gobierno su mandato se realizaron deportaciones que están los monumentos ahí puedes ir a verlos y ahí no vas a ver nada ningún busto de stalin ni nada porque por razones obvias bueno pues la gente esas esas cosas fueron se aceptaron me parece que esas deportaciones se reconocieron ya al final al final de la en el 91 o antes de caer la unión soviética se reconocieron esas esas deportaciones como genocidio me parece no sé cuál es la palabra el término exacto quiero decir que tardaron años y ahora es lo que tienen no las nuevas generaciones en ossetia que es donde vi el busto y me sorprendí stalin al ser georgiano y de padres ossetios si no me equivoco pues le tienen mucho cariño y veías su busto y su retrato en el mercado en el memorial no era solo ahí donde lo viste sino que no era solo ahí y luego yo creo que a lo largo de toda rusia y a lo largo de todo de toda la ex unión soviética puede variar mucho la opinión ahí no te sabría decir porque no es una pregunta que de verdad que surja mucho que haga mucho la podría hacer a lo mejor de ahora en adelante quizá y te comento pero pero yo diría así pues eso o sea la gente le tenía como papá de stalin y así estudió los más mayores y los más jóvenes pues bueno quizá tengan menos contacto con su influencia hoy en día podría ser eso ya depende de por qué lado tengan la influencia de sobre el personaje efectivamente pero a mí también me sorprendió un poco también es cierto que tendrá que ver con la contaminación occidental bueno bueno los hechos históricos pero quiero decir que me sorprendió también ver un busto de stalin porque era en la primera vez que lo he visto en un vídeo con cualquier documental que públicamente allí un voto de stalin vale la pregunta que tenía era se ve se ve mucha amabilidad en tus vídeos de la gente o sea la gente te te quiere mucho en cuanto te ve y creo que todavía no te he visto bueno miento te he visto en que yo recuerde dos veces pagar comida no te he visto pagar comida esto generalizado o solo sacas o sea intiéndose no sé si saco sólo lo bueno sí a ver afortunadamente no he tenido ninguna situación por donde he viajado desagradable y que digo con desagradable pues eso que te intenten atracar pegar lo que sea así que me he encontrado veces que voy con la cámara y voy grabando y me dicen oye no me grabes oye pues sin problema sabes hoy voy grabando tiempo voy grabando un vídeo tal te importa dice no a mí no o a mí me vas a tapar al completo hombre faltaría más si eso vi por ejemplo que en uno de los vídeos perdona que no recuerdo los nombres que aparte de mi de iglesia minagorno para baja el uno de armenia tuve que tapar a una señora completa no en el del terremoto a un militar no yo recuerdo que me llamó su la atención porque nunca han tenido muy bien los criterios por los cuales se hace eso ciertamente pero había en uno que luego fuiste a visitar un pedazo de cementerio si habían reconstruido la ciudad entera y hablaste con tres o cuatro hombres y uno de ellos estaba tapado el resto no dijo este no le hizo mucha gracia no claro es que ellos me vieron yo estaba grabándome en la plaza contando la introducción y ellos yo estaba viendo desde la lejanía como estaban porque hice como un par de tomas de ojo no me está saliendo bien esto que estaban descojonando un poco y de este que hace aquí ya lleva cinco minutos hablándole a la cámara y me saludaron un poco desde lejos y me acerqué y ellos veían que llevaba la cámara y yo iba hablando y tal y ya uno me dijo que estás grabando no y yo sí me dijo pues a mí no me saques que soy que yo no puedo está prohibido soy militar y yo a van de persona tal y me dijo pero aún así le dije vale pues me enfoco a mí mismo y me dijo sí 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 ya me habló de todo y le tapé la parte que salía que él salía porque me lo pidió pero fue por eso porque porque era militar y me lo pidió y luego pues hay gente en el último vídeo de nagorno carabaj pues también había gente una señora que me dijo oye pues mira a mí yo te digo esto te hablo de lo no para mí tápame entera pues sin problema y yo seguro que no quieres que o sea que me da igual que no hace falta si no quieres no no venga así te dejo que me saques pero tápame entera luego tienes una señora ballenos en un tubo soviético hace 60 años que le da igual es que yo creo que ese momento es normal que eso se hiciese viral porque es lo que menos te espera encontrar es ahí has dicho has dicho que no has tenido momentos malos ni nada pero de verdad en ningún momento te has sentido inseguro o tú decir no estoy cómodo o cualquier cosa a ver recuerdo la primera vez por ejemplo bueno de hecho en abjasia me estaba yo dando un paseo haciendo pues unos planos recursos pues precisamente de un mosaico y luego había un puente y ahí como que vinieron unos militares y me dijeron así de paisano y me dijeron ostras qué haces aquí tú quién eres yo turista tal estoy grabando vídeos de blog paseo por aquí y me dice nada vale vale me tomaron los datos y si mi interrogatorio ahí y todo completo y yo a ver yo les dije la verdad o sea en verdad cuando estás con cuando en verdad no estás haciendo nada si estás de turismo porque estaba de turismo y simplemente me dijeron no mira que esto es sensible no te acerques aquí y tal porque pensábamos que eras un contrabandista porque yo les dije que estoy haciendo mal tío y me dijeron ahí hubo como un momento de tensión claro porque son zonas sensibles que a lo mejor no están señalizadas y te pueden pues eso en ese caso me llamaron la atención y sí que dije ostras a ver qué he hecho luego en tayikistán cuando fui a la frontera con afganistán fue un poco una sensación de esa fue así de llego ahí y me encontré con el padre de este chico y me dijo así vámonos a venga vámonos a mi pueblo tal y digo dónde es eso dice nada ahí a 30 kilómetros de afganistán y estaba pasando que acababa de pasar lo de la revolución de los talibanes hace poco y demás y dije madre mía yo dije bueno le veo tranquilo a él pues nada pues muy tranquilo pero yo no había estado más lejos de mi casa en ese sentido yo creo que era la primera vez bastante lejos en un territorio desconocido pero bueno afortunadamente iba con alguien lugareño pero aún así sí que sentí como ostras dónde dónde estoy yendo no a ver qué va a haber ahí y tal pero nada al final son cosas que tienes dentro y luego se demostró que estaba todo tranquilo y demás y en argelia el otro día pensando un segundo para hacer el otro día estaba pensando en el vídeo que subiste hace el penúltimo creo que fue donde te donde te donde intenta pasar la frontera y ahí hay conflictos armados de que te montas en tu coche a un señor que no conoce de nada en un país que está en un conflicto abierto yo no lo haría pero quiero decir es que yo cuando dirige vaya huevazos tiene porque yo estaría súper caos y el tío te dice si vuelves por aquí un día no sé cuál es la posibilidad de que eso pase pero si vuelves por aquí un día llámame sí 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 no fue fue genial o sea eso fue un hombre yo iba precisamente grabando y veo que hay un hombre que me dice para para que estaba haciendo autostop no y le dije bueno porque no voy a voy a pararle y le pregunto sobre estas cosas y nada mantuvimos una relación una conversación muy bien muy bien muy amable era un hombre súper amable que además había acogido a dos chicos de barcelona en su casa y nada en ese caso sí que no hombre porque se le ve también se le ve en la cara que los lugareños es así era un trabajador que venía de trabajar que le tenía que le acerqué al otro lado de la ciudad en vez de ir caminando ya se le veía que el hombre tenía su edad sabes y y tal pero por ejemplo en chechenia también recogía dos chicos no salen en los vídeos pero ahí hay veces que voy en el coche y pues hay autoestopistas y en chechenia en chechenia también te fuiste con aquellos de por ahí sí sí mira en chechenia volviendo a este tema así que ahí también tenía no me trataron en absoluto mal pero tenía una sensación de chechenia es el respeto que da esto y de hecho se me veía se me veía en los vídeos hay gente que amigos míos dice joder sí que se te veía ahí que te daba respeto la zona y yo sí porque había oído hablar tantas cosas no y meterte con una cámara y tal entonces cuando estos momentos sí sí juntos momentos siendo español y además es que es el momento para para más emoción me metí en la peluquería pensando que iba a estar en un segundo y yo iba grabando imagínate y abro la puerta y veo a cuatro chechenos así mirándome en plan la peluquería y yo sorprendido y ellos sorprendidos y dice esto qué es y yo ostras hola qué tal estoy grabando no pasa nada tu arma no ha visto en ningún momento no 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 he visto ninguna milicia ni nada por el estilo bueno por la calle claro policías y demás no hablo por decir por tallikistán o por ahí alguna milicia o algo extraño seguro hay zonas en tallikistán que son conflictivas con la frontera en la frontera con tallikistán perdón que ahí no me dirigí yo fui hacia la cartera del pamir eso es tirando un poco más al norte pero pero que haya habido enfrentamientos y de hecho el año pasado hubo también altercados y disparos entre entre ambas partes pero por lo general el resto del país fue muy bueno no es que fue es muy seguro y la gente es muy hospitalaria y yo también iba con guía eso hay que decirlo también me metí en sitios que si no vas con gente local también me metí en la casa de un patriarca en las montañas en un pueblo eso yo creo que si voy yo solo pero porque era familiar de mí de mi amigo de mí sí de mi guía amigo entonces no creo que te que tengas esa oportunidad no sé se te presente o a lo mejor sí pero pero de esa forma no tan familiar no una reunión familiar y tal no y en el resto bueno en en chechenia y tal pues sí que no fui al final pero vi que había una tienda de armas por lo visto como de estas que puedes ver en eeuu las típicas de armerías y luego pues en armenia y tal no nada no he visto bueno mucho militar en armenia esencia militar pero que tú corres el peligro nada no claro militares pues eso efectivamente que estaban para lo que estaban por cómo está el país me pone alegro porque como hay cierta percepción de ciertos países sobre todo los están como se conocen aquí en occidente de tal a mí me hombre yo mucha yo me fijaba digo cuando estos vídeos en muchos muchos mitos que se caen y uno de esos es la seguridad como yo ya te digo que yo no me meto en casa de nadie hay que tener cuidado porque nunca vas libre de todas esas cosas pero bueno aquí en cualquier país te puedes ir a brasil a chile yo que sé por poner un ejemplo no sé por qué he puesto eso pero bueno madre españa pero ahora los brasileños los chiles que sigue poniendo ejemplos y francia españa no pero quiero decir que el listán es lo que lo que tú decías no suena como muy exótico muy muy avispero no también quizá y y luego al final pues es gente muy a mí me resultó súper amable súper hospitalaria si yo yo es que me parece que tienen todos una humildad y una y una amabilidad increíble hablando de has hablado de militares y policías en algún vídeo tuyo se ve algún guía hablando más de un minuto con algún policía qué pasa ahí con esos sobornos hay sobornos hay hay mucha corrupción aquí no puedes pasar pero mi ya habla dos minutos contigo si puede sí sí ese en la en talliquistán a ver eso me llamó la atención cómo funcionan la verdad que no sé no lo entendía pero al final es como una especie de peaje puede ser no sé qué le pagas tú no lo entendí muy bien porque casi todo el mundo lo paga pero no sé si es corrupción oa lo mejor es no sé cómo decirlo porque no te amenazan aquí sabes no te dicen oye te voy a denunciar o porque luego mi amigo le faltaba un papel y de verdad le dijeron oye no tienes este papel te toca multa y ahí no te sale no se salvó claro ahí tuvo que pagar la multa pero yo creo que es más una relación de él estaba hablando con conocidos con gente que conocía con familiares con amigos y entonces es como una ayuda una ayuda es decir te doy una ayuda porque tu salario pues a lo mejor no llegas al final del mes y eso y en las zonas en las que no conoces a un familiar que es policía pues tienes que pagar la multa creo esa es la sensación que me dio me puedo estar equivocando pero no es una corrupción como no viví eso de o me das esto o te van aquí no pasa claro efectivamente efectivamente sea eso eso no es como una pequeña coima un pequeño sí sobornito a ello pero que al final cuánto era 20 céntimos no te creas que era mucho era 20 céntimos o 10 céntimos de euro no le estaba dando hombre al cambio entiendo el cambio pero a lo mejor para ello porque ya vimos cómo se ponía con una propina sí sí efectivamente el momento propina fue incluso tenso y sí pues eso fue por ello creo poner más mal pues otra vez que fue él porque era un poco agarrado y en el buen sentido siempre estaba pensando muy económico y me decía pero víctor pero que pero que lo vamos a necesitar para después dos euros y yo pero no que he comido muy bien y encima he estado grabando y les quiero dar dos euros y pero estás seguro y la señora decía pero a ver me lo quedo o no pero también porque me lo das y fue un momento así tenso pero en el vídeo se da como diciendo toma los dos euros vámonos de aquí ya porque el tuya la está liando y diciendo por favor que una propina solo una propina acéntala por favor vámonos de aquí fue así fue así como una situación de esas curiosas que que no sabes si la estás cagando sí porque hay zonas en las que no la propina está mal vista entonces dije pues si la estoy cagando mucho no voy a insistir por eso pregunté pero hay algún problema y me decía no no y luego pero bueno un jaleo pero afortunadamente para ellos era mucho entiendo que para ellos era considerablemente dinero claro para 22 euros claro para eso es lo que vale un menú imagínate imagínate que vas a un bar que vale no sé 10 euros o 15 o 20 el menú y estás pagando otro menú de propina eso es un poco la percepción que tienen ellos claro para mí dos euros joder que estaba ahí está charlando estaba a gusto grabando me han tratado muy bien con gusto te los dejo con gusto oye muchas gracias el vídeo creo que se llama así no doy una propina creo que se llamaba así el vídeo pues tenéis que ver ese vídeo en concreto para que entendáis este contexto llega una pregunta de actualidad que tengo que hacer aquí en el siguiente vivimos pues una percepción distinta a lo mejor a lo que puede ser la realidad y en tus vídeos parece ser que es así aquí en el siguiente rusia bueno rusia actualmente con las sanciones económicas es un desastre va a colapsar pero sin embargo bueno muchísimas empresas se fueron de rusia o cerraron o quitaron las tiendas o las inversiones como por ejemplo mcdonald luego starbucks y en tus vídeos vemos que bueno han quitado starbucks pero a ellos han hecho estar coffee que es una starbucks marca blanca las marcas como puede ser coca-cola o demás son sustituidas por otras marcas parecidas asiáticas y no se ve cambio mi pregunta es como de realidad y tanto le está afectando estas sanciones a rusia o se está exagerando un poco en occidente o cuál es tu percepción no tu opinión sino tu percepción vale gracias por la pregunta porque una vez son 17 mil o 21 mil sanciones ya no creo son es el país más sancionado del mundo entonces ha tocado un montón de campos la han tocado un montón de campos las sanciones a mí me produjo mucho interés bueno pues eso ver el efecto sobre todo a pie de calle porque hay tantos campos que se tocan que no no podemos entrar en todos en detalle pero si lo que has mencionado el mcdonald's que es un negocio mundial la coca-cola el starbucks los centros comerciales y una puntualización ahora el mcdonald's se llama en se llamaría en españa sería sabroso y punto así se llama sabroso y punto y ya está no queremos marcar cometer sabroso y punto sabroso y punto y si no te gusta pues no pues luego la coca-cola la han sustituido por dobricola que es como coca pues cola buena o sabes y luego aunque puedes encontrar coca colas de tercera importación es decir a través de turquía no sé turquía kazajistán puedes seguir encontrando coca-cola es que es la paradoja en ese sentido de estas cosas porque mcdonald's a la cadena es una recreación prácticamente al dedillo creo que sólo no podían imitar macflurry big mac el happy meal y otra cosa más pero el resto de las marcas registradas y punto sí 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 las marcas que tenían registradas pero el resto los restaurantes son los mismos claro lo ha comprado otro otro tío restaurador y es que están no han tirado los restaurantes ni nada es lo mismo luego parece que bueno con el starbucks pues algo similar aunque yo solo he ido esa vez en la del vídeo seguirán abriendo porque mcdonald's sí que había muchos pero stars coffee había menos y recién habían abierto pero otro otro caso similar y luego sí que es verdad que todavía se ven en los centros comerciales pues tiendas que sé que se han ido pues sí que están cerradas pues zara se fue aunque no sé si de alguna forma puedes comprar otra va a tercer a través de terceros si podemos comprar por ejemplo enzalando y si de verdad que no hablando ni zara nos patrocinan esto y luego pues nada luego pues veremos cómo evoluciona yo creo que estamos en tiempo en tiempo de cambio veremos hacia dónde hacia dónde va de momento la situación es esa algunas tiendas permanecen cerradas otras hay terceras importaciones y demás y nada la gente parece que se va acostumbrando yo me he comido un par de veces el mcdonald's este ruso el fútbol y la verdad que bueno es que es prácticamente lo mismo sea los aficionados de mcdonald's me dirán no que se distingue sí sí claro y la coca cola también pero bueno ya la gente los jóvenes y tal que en alemania en alemania tú habrás consumido la famosa frizz cola no ss y en alemania yo no recuerdo ver en contra coca cola había frizz cola que es una coca cola ecológica y ya está sí 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 y está esta buena al final se se acostumbra a lo que hay eso es tú que has viajado que estás para allí para acá ha notado a través del conflicto que haya rusofobia que cualquier ciudadano por ser ruso no se le vea igual que hace diez años lamentablemente sí que ha crecido un poco no quiero meterme mucho en el tema ya sabes pero sí que mi percepción es que es que ha crecido un poco y bueno aquí en españa no me da tanto la sensación la verdad yo creo no sé quizá seamos más comprensivos los españoles o no sé no sé qué decir yo en españa creo que no hay tanta tanta rusofobia me parece sabes yo así que tengo que decir algo a favor de españa que al menos la ojo de la gente que la gente de a pie no es decir que en españa la percepción de a pie pero a nivel internacional sobre todo en ámbitos de videojuegos y demás y que no todo yo bastante claro tú que estás medio en videojuegos mira por ejemplo a mí me que me gusta mucho el ajedrez también que ese sí que lo jugó todos los días tengo cuentas en liches en chess.com y por ejemplo yo estoy me hice la cuenta cuando pues en rusia que vivo en rusia y se supone que te ponen la banderita no en el en el chess.com y me metí después de muchos meses a jugar porque estaba utilizando liches últimamente y me metí en chess.com a jugar y la bandera rusia está tapada por ejemplo y en los juegos como tú dices sí sí no la bandera rusia creo que es un han puesto como una cosa blanca pero puedes pinchar y ver que eres de rusia y algunas veces sí que en plan he recibido pero esto es a nivel videojuegos yo creo que se centra incluso una la ejedrez imagínate que es un juego que no es bueno que no tendría que unir que son cosas como deportes y videojuegos y demás pues que se le va a hacer si alguna vez recibo insultos ahí en plan bueno quería hablar contigo de percepciones sobre términos porque hay mucha gente que asocia soviético comunista y no entienden que hay bueno pues o por lo menos a mi parecer o por lo menos en el sector en el que yo trabajo el soviético no quiere decir aspectos soviéticos estético no tiene nada que ver con comunismo simplemente es como una subcultura creada puede ser que haya gente que añore cosas soviéticas pero te hablo desde querer comprar un lado a aspectos tontos que se refiere a muchas cosas soviéticas como su cultura estética música o modo de vida y que no se ha reflejado como comunismo o sea esa es su cultura de adidas helada etcétera esa es su cultura está tan arraigada en esas zonas o eso simplemente un topicazo que tenemos en españa del típico ruso con su bueno es interesante que la pregunta pero a ver cómo la abordo porque hasta qué punto puedo decir que es lo que ellos tienen más a disposición o ya algo personal de no de arraigado a ellos a ver lada obviamente pues es el coche suyo nacional pues lo lleva prácticamente todo el mundo así que puedes un lado apriora un lado agranta lo puedes ver con las lunas tintadas y lo ves en el caucaso y ya sabes que alguien que dentro va pues sin generalizar pero sí que dices ostia cuidado vale puedes decir y depende si ya suena así con el tubo de escape mucho pues pues también lo de la adidas los govniks y demás que se llaman yo he visto menos he visto menos he de decirte que eso todavía me queda por explorar mucha rusia y y eso quizás temas en las zonas en el caucaso menos he visto y en moscú pocos he visto incluso a las afueras que yo vivía si vivo a las afueras porque antes vivía un poco más pegado al centro pero ahora vivo a las afueras y no se ve tanto no se ve tanto de eso de hecho ellos mismos haciendo por ejemplo el video inglés famoso de tripalovsky y ellos a veces y es da el aspecto bastante que está como unido a un poco su cultura nacionalista pero no nacionalista en el pensamiento político sino nacionalista patrio de decir bueno pues adidas ellos bueno a los rusos lo de adidas es increíble también entiendo la razón de por qué le encanta tanto adidas pero es como que se ha creado un topicazo es como si nosotros ahora expandimos por ahí que todos los paella y yo le y yo creo que es más que me da esa impresión de que ellos abusan a veces de decir bueno no somos así pero esta su cultura nos mola que se crean que somos así efectivamente sí yo creo que hay mucho más de eso es decir de apariencia que luego realidad que te puedes encontrar que habrá grupos también porque ya te he dicho yo no he visto toda toda rusia me habré encontrado de estos con dos o tres en mi vida vale pero yo recomiendo a la gente que pueda comprobarlo ellos mismos de primera mano que viajen a moskú san petersburgo y verán que se encontrarán cosas cosas distintas yo creo que sí que se ha exprimido mucho es a eso del tripalovsky del de la vida así demás porque se ha visto que daba mucho juego que hacía gracia que era un poco porque la época de los memes no también que era un poco m y tal y era gracioso y sí que sea y que no deja de ser propaganda para tu país aunque parezca una locura es mejor que hablen mal de ti que no hablen al final fíjate estaría interesante ver de dónde surge esa bola de nieve de eso porque se ve mucho en foros no o sea como que antes de que empezara todo esto sí que la parte oscura de internet se veía mucho en el mundo nuestro occidental de aquí de españa y de eeuu sobre todo en foros y demás como que en youtube había muchos vídeos bueno el mismo tripalovsky pues tiene millones y millones y millones de vistas y dices pues esto triunfa triunfa aquí no sé si tanto será en rusia haciendo la pregunta sobre lo que estábamos hablando antes de bueno de presencia militar etcétera etcétera hablaste sobre el conflicto por ejemplo como el de carvaj que ya sabes yo bueno sabía que en el 88 había follones detrás pero desconocía que en el 2020 habían vuelto a haber tensiones no guerra literalmente guerra es increíble que hayan guerras en esta en estos países que tampoco le importan al mundo occidental y que hayan tantos muertos cuántos conflictos armados actualmente o que acaban de terminar o tensiones hay que desconocemos en todas estas todos estos países de la antigua unión soviética que ha visitado pues evidentemente el de armenia que ahora siguen las tensiones en 2020 en pleno kobe fueron seis semanas la segunda guerra ahora sigue habiendo tensiones no se le llama guerra pero sí que sigue habiendo disparos entre ambas partes y bajas y porque vimos en tus vídeos se ven monumentos memoriales y demás sí sí está delicada la situación la gente está apenada claro porque si estos conflictos pues es lo que tiene y no ellos los viven no en primera ahí en el país y luego en tayikistán sigue sigue el conflicto este bueno sigue hay zonas calientes como te he dicho antes no sé qué pregunta bueno si lo tocábamos el tema con kirguistán y el año pasado si no me equivoco pues hubo lo mismo creo que hubo no llegaron a guerra ni mucho menos pero sí que de repente hay ataques a una patrulla o y hostilidad o tensión y hostilidades o le tiran una piedra y luego le dispara con armas ligeras luego bueno ha habido alguna que otra revuelta en kazajistán yo no estuve en kazajistán pero sí que hubo alguna que otra revuelta que ostras no sé si no salió mucho en las noticias a lo mejor pero bueno ya no ya está tranquila el asunto según tengo entendido pero sí que hubo revueltas pues como se está liando ahora en francia con las pensiones no la gente peleando ahí manifestándose pero así de conflictos yo creo que es donde en los países en los que haya estado pues eso el de armenia que está latente vivo y el de tallikistán que tiene zonas así porque la mayoría de conflictos ocurren al final de la unión soviética con los procesos de independencia tarde soviet de 88 90 91 en la guerra chechenas etcétera de todo esto viene a raíz de al final de la unión soviética si tienes abjasia tienes la chechenia tienes bueno yugoslavia que le pilla un poco más lejos pero los balcánez tienes el karabakh tienes la en tayikistán también que fueron unos cuantos años con kiristán y luego seguro que se me escapa alguno más pero tienes bastantes de estos de estos conflictos en cuanto acaba la unión soviética pues bueno empiezan a ser bandos entre las antiguas comienzan los nacionalismos es increíble nacionalismos o claro el caos se cae un sistema colapsa un sistema completo es un poco sálvese quien pueda no sé igual que el metro de territorio es un kilo más de un kilo más de trigo y al final vamos a cambiar de tercio porque hay un vídeo que me parece increíblemente interesante y que ya terminé el vídeo dije hostia no entiendo esto como fuiste al pueblo de gorbachov primera pregunta porque fuiste al pueblo de gorbacho pues oye pues porque estaba ya en el caucaso y leyendo bueno ya había leído la biografía de gorbachov y dije bueno pues si él había nacido y vivido en este en este cry en el cry de stavropol y hay y tienen algo por ahí y el pueblo está por aquí bueno son nada me pillaba unas horas en coche y dije pues venga pues fue es que rusia es tan enorme que dices dos horas en coche y tengo la oportunidad de ir ahí dos horas en coche no es nada aquí en españa te cruzas la mitad de españa pero claro claro efectivamente en rusia dices nada seis horas en coche aquí te ha sido de madrid a galicia y allí es nada sabes y eso me causó curiosidad puedes conocer no sé por por estar ahí porque dije bueno pues aquí está gorbachov a ver qué aquí vivió su infancia digo a ver cómo es esto que es todo campo es una zona agrícola enorme y como todo ese cry súper rica una tierra negra negra espectacular que da muy buena producción agrícola y tienen unos tomates pepinos bueno todo tipo de producción deliciosa doy fe de ello y nada me produjo curiosidad y dije bueno y si me voy a llevar la cámara por si acaso no no sé luego puedo y surge claro por si surge porque al principio no estaba monté el vídeo un poco después no de como diciendo bueno no estaba muy pensado fue un poco improvisado sí pues de aquí sale un vídeo porque la verdad que el vídeo está muy interesante es que me hace o sea lo que lo que yo quiero llegar con esta pregunta es gorbachov es súper admirado la unión soviética muchísimo con la perestroika la unión soviética o en en la unión europea perdón es la unión soviética sí bueno por la regularización del alcohol creo que no le gustó mucho a la gente pero bueno se llevó el nobel de la paz o sea si aquí en occidente gorbachov era un presidente bueno que además acercaba bueno habría rusia a occidente que no sé por qué a los occidentales no gustaba eso pero bueno vale muy querido pero públicamente por ejemplo putin a gorbachov no inventarlo y por lo que vemos en tu vídeo gorbachov no tiene mucha simpatía porque gorbachov no creo que sea por la prohibición de alcohol o si no no a ver es un tema difícil podríamos estar hablando horas horas de esto de hecho habría que hablar con con muchos expertos yo la conclusión rápida así que puedo sacar es hay un cierto sentimiento en la población en ciertos la población más quizá anciana que puede decir que que lo ve como una un vendepatrias sí como una traición o más que vendepatrias que es una palabra muy fea sí y traición efectivamente es una palabra muy fea como que no sé se fió demasiado a lo mejor no no dejó por escrito muchas cosas que deberían haber dejado por escrito y hay esa sensación y luego hay otra claro de pues bueno de algunas reformas que eran necesarias en algún momento del sistema comunista que ya achacaba mucho aislación a mí no pues hombre el sistema capitalista se impuso el sistema capitalista de eeuu desde los años 90 ha sido hegemónico hasta nuestros días o sea fue a raíz de la caída fue una guerra fría precisamente por eso porque eran dos sistemas peleados no luchando por sobrevivir y poco a poco el capitalismo pues se fue imponiendo y poniendo y pues hizo muy difícil que el comunismo siguiera y claro pero eso no no se puede culpar sólo a gorbachov luego el que quiera que le juzgue a él en persona pero si nos referimos a a la caída del comunismo o sea no muchos es una serie es un factor de décadas de corrupciones y y la burocracia esa burocracia muy tanto el comunismo rechazaba y que de repente pues poco a poco a lo largo de toda la unión soviética acaba acaba basándose en burocracia de hecho el desastre de chernóvil yo creo que fue muchísimo más amplio precisamente por la burocracia y bueno por parte de la burocracia era una claro había en un sistema muy burócrata que la rapidez del capitalismo es acervado pues claro pues se lo comió en ese sentido se comió pero bueno eso no quiere decir ni que sean en mi opinión ni mejor ni peor simplemente todos sistemas que están luchando y uno se impuso y veremos cuál se impone dentro de quién sabe eso cambia a mí es que me da la impresión de eso de que se le achacó muchas cosas o por lo menos en rusia sabrán más que yo de murcia pero que achacé eso que le achacaban muchas cosas a gorbachov y le tenían como un poco de tirria y no obstante es un vídeo que como te digo te saldría así por tal pero es que a mí me pareció súper interesante porque que a mí gorbachov siempre me ha interesado como político un montonazo y me causa decir vaya casualidad yo creo que es más la gracia un poco que aporta estar en el pueblo de que opinan que opina él no la gente del pueblo de gorbachov claro que porque un análisis global de la figura de gorbachov así porque es más un poco los testimonios que encontré ahí oye más informal un poco es yo buscaba eso pues en el pueblo y tal pero luego analizar la figura de gorbachov de todo el comunismo y tal eso son ya palabras mayores como te he dicho antes que podríamos estar horas y horas y horas debatiendo debatiendo sobre eso pero bueno viste que había gente que decía no hizo nada el país y otra señora decía bueno pues pues no fue su culpa del todo le faltó esa esa fuerza tal como en todo política cada uno tiene sus dos partes hablando de chernóvil entonces está en chernóvil no no está en chernóvil nunca no pero te atrae no hay nada más soviético que chernóvil me atrae mucho me atrae la verdad que sí bueno ahora ya no sé cuándo yo no sé si se podrá ir ya en décadas no o no sé si poder se puede si poder se puede yo sé que ahora mismo pese a ver una guerra sí sí hay gente que ha ido pero mi pregunta es es que bueno a mí chernóvil la serie toda la documentación todo me parece bestial todo sea súper interesante desde lo bueno hasta lo malo me parece súper interesante pero a ti no pregunto porque tú que has estado más cerca que yo de chernóvil aunque no haya sido no te parece que hay un poco como de cuento con chernóvil o sea como que si hay relación todo lo que quieras pero como que se está echando un poco de cuenta apocalíptico no hablo antes de la guerra ahora no están las cosas por lo demás pero como que se le echa un poco de cuento para atraer turismo a chernóvil yo creo que sí tiene mucho de es un desastre que se le ha dado mucha mucha épica no se ha escrito mucho ha ocupado muchas muchos periódicos durante mucho tiempo ha habido películas ha habido la serie esta no de hbo y luego sí y luego bueno los rusos hicieron otra creo que hicieron otra o estaban en proceso de hacerla y hay películas yo creo que hay mucha mística en torno a lo de chernóvil mucha leyenda más bien y sí que pues bueno se ha convertido un poco eso pues yo estoy a puntito de ir una vez y busque digo a ver a alguien tiene que organizar esto para él no puede ser esto y entonces ponía esto es tal cual no estoy exagerando absolutamente nada dos noches en chernóvil desayuno incluido y visita la central y apripiar pero a mí a mí lo de dos noches en chernóvil me caso un poco con que si te dan un contador que te desinfectan no sé como que me dio la impresión de que le estaban echando un poquito de cuento por lo menos hace seis siete años le estaban echando ya un poquito de cuento como reclamo turístico te refieres y como que un poco reclamo turístico o sea la zona evidentemente está contaminada pero no como te intentan pintar no tanto pero ya desde que puso la unión europea creo que fue la unión europea que financió la cúpula está ahora ahora la bueno o hace poco no recuerdo que la habían la habían vuelto a reforzar para que durase próximamente unos 300 años o por ahí claro claro imagínate entonces yo no me bailan las fechas pero sí que creo que antes eso marcó un antes y un después quizá ahora sé que hay de bueno ahora antes del conflicto ahí había muchísimas solicitudes de vuelta de gente que vuelve a su casa en su terreno y pero que estamos hablando de miles de personas que habían vuelto desde los 90 hasta el 2020 miles y miles de personas que han vuelto a sus casas así que qué algo hay por ahí pero bueno si podemos podemos un día organizar algo nos vamos para allá cuando se pueda y yo si está todo tranquilo por ahí y tal yo encantado por por interés cultural pero claro quizá está bien enfocada tu pregunta por qué la zona que está en pripyat chernobyl recibió mucha radiación obviamente pero también hubo partes de bielorrusia y un poco de la esquina de rusia creo que es el embrián me parece que no sé a lo mejor me estoy equivocando pero bueno que hubo radiación también por esas partes y también se hizo una zona de exclusión y no tienen tanta repercusión o sea como que el reclamo turístico lógicamente bueno es la central y tal pero luego se desalojaron bastantes pueblos de sí más o sea pripyat yo creo que el reclamo porque pripyat era donde vivían los trabajadores que todo se dejó tal cual estaba etcétera pero la edad de afectada era mucho más grande lo que pasa que a lo largo de esta década han ido estudiando pues la viabilidad del consumo de frutas y hortalizas cultivadas en zonas etcétera el famoso bosque rojo y todo eso pero bueno que yo te digo yo te lo dejo ahí un día nos vamos a hacer algo de traductor encantados y el ruso que vete tú a saber ahí qué va a pasar eso la verdad que cuando salieron las imágenes del conflicto en chernobyl y luego en zaporilla también pasó como tiroteos en la esa yo dije veremos a ver si no nos vemos en unas peores de lo que está ocurriendo mira que en fukushima en japón eso al final siguen ahí todavía con la contaminación y tal volvamos a los coches tenemos un vídeo en tayikistán de victor recorriendo 500 coches buscando un audi paquete m3 y al final sale hablando un nombre a ver el lada que tiene nada que cuéntanos qué es el lada y qué supone la cultura post soviética el lada es económico es nacionalismo patriótico que es el lada no es el coche más económico que te puedes encontrar es un coche adaptado al frío que es muy importante claro claro eso tiene un cristal adaptado eso es el lada s te resiste los menos 50 sí sí claro está hecho para para que dure entonces hay coches estaba un bueno no voy a poner venga no voy a decir marcas para no afear pero coches que de constructores de países más cálidos cuando tú te los llevas a una zona de rusia hay acus hay acus que hay menos 50 no sé que tienes que calentar el coche de diez minutos antes de arrancarlo todos los días y ponerle una manta y todo pues a lo mejor no te funciona y los ladas son económicos y encima pues pues te te funcionan están están adaptados a ese frío y yo cuando vamos yo no es que sienta un amor especial por el lado así que como ya esto estoy yo sí me hace una gracia que lo llame corcel blanco es que le tengo un cariño me pasa como con el sea ibiza como para mí el lado y el sea ibiza son hermanos lejano paridos cariño eso no quita lo otro le tengo muchísimo cariño porque claro lo he visto tanto por rusia en mis viajes por rusia y nunca he tenido la ocasión de hacer un viaje con ellos me encantaría hacer uno largo por rusia veremos así cuando cuando sea posible en un lado resistiendo el frío y demás pero si es muy es el coche típico típico ahora ya hay modelos más nuevos quizá ya no se ve el típico cuadrado no que es el gigulí también es otro modelo muy muy mítico entonces son más nuevos pero se siguen utilizando mucho en rusia muchísimo vamos al cambio cuánto en euros imagínate cuánto sería creo que son tres mil euros el más barato te puedes comprar un coche en un lado nuevo por tres mil euros si eso si no no lo pasas de 80 no 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 a ver claro el 4x4 es el 4x4 vale más depende del cambio un coche por tres mil euros nuevo nada no 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 claro hombre para para rusia dependiendo de la región pero no está muy tú te puedes comprar un lado por por trescientos mil rublos a ver varía depende de los extras y del lado que sea yo diría entre doscientos mil seiscientos mil depende ahí te puedes comprar un coche de primera mano ya un lado si si no recuerdo mal cuando lo miré ese era el precio más o menos el 4x4 no sé ahora mismo cuánto cuánto costaría un poco más por supuesto pero pero al cambio sería eso sí que me hace mucha gracia cuando dice dice me han dicho que no lo pase de creo que era de 80 o que no pasa de quinta y se empieza a escuchar un sonido que será muy típico de nada por el motor pero era un zumbido así y yo madre mía digo no sé en qué momento se me ocurrió hablar en el coche porque yo para borrar tiempo lo que sea no sé me puse la cámara ahí y luego dije joder pero si esto echa un ruido de cojones madre mía no sé si me van a me van a oír van a captar a 80 por hora ese coche está pensado para ir por caminos es muy bueno pero lo pones en autopista y pues eso tienes que ir a 80 y va más revolucionado que bueno cuando cuando llegas a ciertos lugares como puede ser por ejemplo chechenia a ti te gusta cortarte la barba cortarte el pelo vestirte como allí eso es algo o sea de dónde sale esa esa asfixio yo creo que es un poco por mostrar también por la cultura de por mostrar un poco cómo es la cultura típica o sea la vestimenta típica de ahí que es un poco la cultura no mostrar la cultura un plus me sale por eso en tayikistán también me me vestí así con con vestimenta camisas típicas también porque bueno con pues una forma amena de conocer a la población local mientras estás en una charla en la peluquería o en un mercado estás charlando con ellos en un tono distendido en un tono normal de gente normal y corriente un turista y también es un guiño para mí de eso de mostrar un poco su cultura local porque no no te creas que todo el mundo va vestido así constantemente claro los jóvenes por ejemplo claro o sea tú te pones la vestimenta típica pues es como si yo voy por ejemplo pues como si alguien viene a madrid se pone el traje de chulapo pues hombre le da un toque claro bueno tú vas por la calle va haciendo el ridículo un poco no bueno no tiene por qué pero sabes se ha vestido y mi intención es esa un poco mostrar pues mira la vestimenta típica y que le da un toque de eso pues aparte de que te estoy enseñando pues la ciudad y hablo con locales pues mira vestimenta típica y tal y es un poco más por eso hay un guiño a la zona a la que un guiño a la zona a la que visito pues es eso para para meterte más un poco en el lugar me gusta porque además de un aspecto de dentro de la información que da sobre el lugar la vestimenta típica también es parte de esa información llevándolo un poquito a la guasa eres cordial y amable te corta la barba como un checheno vas vestido como un checheno liga mucho el caminante rojo nada dijo no con la chico la mujer está que salió en el en el vídeo de la tubería todo el mundo oye luego qué pasó bueno mucha guasa hubo con ese vídeo luego pasó pero el caminante rojo está comprometido casado hemos hablado mucho de la señora de la tubería voy a a poner simplemente una imagen aquí para que veáis un frame de la señora del tubo y vosotros ya vais al vídeo hombre yo tengo que decir que ese vídeo dejaba puertas abiertas de decir bueno esta señora esta señora es un devorador de yogurines y luego nada o algo de eso no la mujer era gimnasta puede ser sí sí señor era master master maestra del deporte master sporta es una una condecoración de las más elevadas que puedes obtener cuando eres deportista en rusia y que viene de la época soviética también y era maestra del deporte en fútbol y había viajado a francia a un mundial a parís me dijo y qué más ya había estado bueno por había conocido mundo y tal a través del fútbol sí sí y yo entiendo que yo me río hay mucha guasa con eso claro que sí con lo del vídeo y me río y no puedo hacer otra cosa que reírme pero luego si te fijas es que tienes un imán para las matíos porque luego vas al mercado y te dan de comer gratis toma prueba esto prueba lo otro se te acercan todo y yo digo pero bueno te eso es más bien mi público diría yo que la típica rubia despampanante rusa que bueno si sacara eso en los vídeos pues estoy seguro de que tendría más alcance quizá para otro público que le interesara eso que no digo que no pero pero no te nada no ligo siendo sincero no no ligo mucho ni voy ni voy con esa intención aunque bueno ni voy mucho menos era la guasa total pero yo sé que es guasa y me lo tomo muy muy aguasa pero claro es que es que tú tienes que ser consciente que nosotros que no hemos visto rusia más que en fotos tú piensa que vas a un lugar que era una zona vamos a darle contexto a la gente una zona industrial soviética donde hay un chorro gigantesco que sale una tubería rota que cualquier persona occidental dice industria soviética chorro ese agua es radiactiva o sea contaminada y de repente se acerca a verlo y se encuentra una señora mayor en buena forma pero mayor bañándose en ese líquido soviético pues quiera que no pues hombre ese vídeo es normal que se hiciera viral tardó este ese vídeo pasó desapercibido 11 meses hasta que empezó a coger vistas pasó es curioso esto del youtube no ese vídeo estaba tuvo 11 meses así y luego youtube empezó a anunciarlo o promocionarlo no sé cómo se dice claro dijo el señor de youtube hombre una señora rusa bañándose en un charco radioactivo la llevaba 60 años la tubería la tubería llevaba 60 años eso es como él el círculo s bueno no sé cómo se llama técnicamente círculo de fuego ese que hay en turmenistán que fue también otro un yacimiento de gas que para apagarlo no sé no se les ocurrió otra forma que levantarlo por los volarlo por los aires y se quedó si no sabes a lo mejor seguro que lo has visto en algún lado y es un cráter un socavón enorme que está ardiendo desde hace pues no sé cuántos años y sigue ardiendo y son maravillas entre comillas que te puedes encontrar por ahí en tus viajes por la órbita soviética ahí tienes que ir hablando de ya que se ha hablado de mujeres generalizando o bueno y si tú ahora me quieres dividir según las etnias o nacionalidades como en la mujer de la antigua unión soviética claro habría de la antigua unión soviética sería la gente que tiene 40 sí que es más mayor que yo 40 o 50 sí pues por lo general son son trabajadoras son independientes vamos les gusta generalizando también un poco te digo es gente que son madres también son generalmente madres de 23 hijos son son personas también que se han puesto a trabajar bastante pronto a los tres meses de dar a luz y yo te diría o sea tres meses o incluso antes porque luego había mucha se fomentaba mucho la guardería el 10 quizá no la guardería de dejar a los niños ahí desde pequeño o dejarlo en casa de una abuelita conocida o lo que sea no que cuidar a los niños y enseguida y volver a trabajar eso es un poco generalizando la impresión que me da a mí que son personal por lo general en el caucaso y en rusia etcétera familiares no son si la unión de familia lo parecida al concepto que tendríamos en españa por ejemplo de familia y familiares y depende ya de la república en la que estés o de la región todavía te puedes encontrar con familias enteras que viven en la misma casa sobre todas las musulmanas el primer piso el segundo o muy si no son musulmanas pues muy cerca unos de otros sobre todo en esas regiones pues con su pequeña dacha o su pequeño terrenito en la casa de campo que se dice pues con su huertecito que trabajan sobre todo en ese caso gente de campo y tal luego en la ciudad pues es otra cosa será otra cosa distinta sí pero generalizando un poco yo diría que es esa la la impresión que me da la dacha es la casa de campo no sé como el que tiene una segunda una segunda residencia a las afueras de tu ciudad puede ser pues si vives en moscú pues se le llama potmoscovia por ejemplo pues la zona que está a 60 kilómetros 50 del centro 100 depende no pues lo utilizan para reunirse en familia no por lo que tengo entendido tú visitaste la una de las dachas no de stalin puede ser si se denota que el especialito el hombre para que gustos no es esa la verdad que me encantó me gustó mucho como como no sé curiosidad histórica la zona es preciosa o sea abjasia es el agua el color del agua del mar le llamaban la perla la perla del turismo soviético porque es una especie de microclima ya cuando la cordillera del cáucaso divide del norte del sur y llega al mar al mar negro se crea y con una especie de microclima no tropical vale pero bueno ves palmeritas puedes ver palmeras estar el clima es más cálido y el agua pues para lo que hay en el mar negro es bastante clara y y la dacha en sí luego arquitectónicamente y luego por lo que supuso históricamente juega ahí estuvo stalin ahí estuvo y la de sus favoritas en ese en ese territorio pues así pero no es una dacha al uso como puede tener como puede tener claro que ahí se hacía ahí se decían que él venía a descansar y tal pero ahí seguro que qué bueno que sé que se tomaban decisiones muy importantes seguramente se fraguaban a lo mejor no sé planes plan económico o de todo saber y y bueno es no es una mansión gigante sí que es bastante grande pero no es está muy está emplazada en un sitio así como muy escondido pero no es tampoco la mansión aquí de mil hectáreas la verdad es que era más o sea más pequeña de lo que yo pensaba que podía hacer de tener una dacha de alguien como era stalin claro tú comparas una mansión del máximo exponente del capitalismo a lo mejor que cuánto puede ser no sé la típica mansión o un palacio de estos reales falta irse al capitalismo sino reales de la realeza de cualquier país y tienen terrenos enormes y tiene no sé cuántas mil habitaciones y tal es verdad que ésta tenía tenía seis habitaciones creo si no recuerdo mal y seis baños y seis baños pero que la casa en sí de verdad que bueno si está el vídeo ahí o sea no era teniendo dos plantas eran dos plantas y y bueno es una casa grande obviamente pero pero bueno que se recorre rápido el territorio vamos a mí lo que más me sorprendió la curiosidad de la de las farolas tan bajitas para que no para que ningún avión pudiera verlo la verdad que el vídeo es súper interesante y estaba cubierta con una lona verde toda la casa con una lona de estas enormes y esas miméticas no sí efectivamente y se cubría constantemente y lo de las farolas claro también y luego había bosque ahora hubo un incendio me dijeron o tiraron hace poco y se ve desde la carretera un poquito pero antes claro todo eso era bosque o sea tú él él no veía él veía el mar a través de los bosques a través de a través de los árboles perdón del bosque no veía una gran vista así como se ve en el vídeo vamos a hablar de comida vamos porque a mí me pasa yo mi comida favorita todo lo que tiene que ver con horno tandori tando para mí es un tandir perdón para mí es o sea yo la comida india por ejemplo todas estas cosas soy mi comida preferida y yo veo esos panes como en la base y todo eso y flipó la tu cualquier cosa que te dan te lo comes y luego la señora la señora del vino un poco más y otra conquista amorosa del caminante rojo y otra otra bolita qué pena me dio y de hecho hay gente que dice pero cómprale algo mira ahí va en el viaje no tenía un euro ya en el bolsillo y no veas qué pena me dio tengo que guardarlo para otro para otro viaje si vuelvo a armenia es que lo tengo guardadito cuando me fui de ahí me monté en el coche con una sensación de decir madre mía porque que rabia a veces sale así no tienes tenía que irme al aeropuerto y tal y esa señora no claro ahí yo no le quería yo me invitó a comer medio vino de granada vino joven vino antiguo y ya les digo oye que yo tengo que conducir en rusia es política cero cero tú cuando sopla sí 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 no es en españa es 0 25 no me parece sí creo que sí y cero que no cuando conozco no bebo así que no me preocupes vale muy bien hecho pero pero hay cierta permisividad yo creo que en rusia una época había hasta 2000 y hasta el año hasta los años 2000 me parece que había esa permisividad pero luego la quitaron y yo iba con esa mentalidad ya después de vivir tanto en rusia digo ojo y ya me dijo su marido el abuelito de me dijo si aquí en armenia se puede beber y conducir al volante y yo encima en la ruta de los vinos y vino de chocolate puede ser y no era ron no era no perdón que ron era coñac coñac armenio con sabor a con aroma a chocolate y otro con aroma al baricoque que no lo probé eso ya sí que probé el licor fuerte que hacen ellos el aguardiente pero en la casa en la que me quedé a dormir ahí me decían toma y prueba esto y tal y ya dije bueno vino si no tiene alcohol y yo bueno venga pues si no tiene tal y ya dije venga yo me tengo que ir que me voy borracho y me quedé con las ganas porque estaba buenísimo a cualquier amante del vino le recomiendo el vino armenio bueno luego por esa zona del caucaso el georgiano también por supuesto que para decir la gente que tendrá de especial el vino armenio pero quien sepa un poco sabrá que la bodega más antigua y más grande del mundo se encontró en armenia si señor no sé si lo dices en el vídeo pero pero no sé si te lo puse un comentario o algo de eso pero que yo flipé con la gente ahí seguramente diciendo no entiendo lo del vino de armenia joder pues efectivamente no es se llama la ruta de los vinos porque por eso está ahí la la bodega más antigua y y bueno y tienen una variedad de uva típica de ahí y cada persona cada persona del pueblo cultiva su vid su y hace su propio vino y de comida si dime qué es lo mejor que hayas comido ostras buena pregunta yo tampoco soy muy buen crítico porque porque me gusta todo es verdad que me dice me preguntaba oye cómo te puede gustar eso y está bueno yo que muchas veces voy con hambre y me da igual y la mejor salsa es el hambre entonces me pongo a grabar cuando tengo hambre cuando como y me sabe delicioso hay cosas que no toleró obviamente que no vamos que no toleró que si tengo hambre me las como igual pero por ejemplo hay una cosa vamos primero con lo que más me gustó y luego te cuento que eso sí que lo tengo definido lo que más me gustó no lo tengo tan tan definido me gusta mucho los guisos así de carne que se puede comer con cuchara las sopas así que ellos ellos tienen generalizando podría decir que tienen sopas muy ricas que les gusta que el caldo con mucha mucha así como caldereta de cordero que son sencillas son sencillas pero están muy bien hechas un caldo muy bueno sazonadas y luego con sus hierbas por ejemplo cilantro fresco sabes eso es lo que me gusta a mí que lo que más me gusta de comida diría que guardan mucha tradición y guardan muy bien de productos que son típicos y tradicionales históricamente hablando miel cosas sencillas tomate las carnes y tal es más la materia prima diría que me he encontrado en estos viajes que sobre todo en zonas perdidas y del caucaso sí es más la materia prima el sabor que te da ya la materia prima que el propio plato en sí que sea muy clara la receta claro por ejemplo en argelia que que estuve hace poco me probé un plato elaborado que tenía orejones de estos de albaricó que pasas si esos mira a mí me das un orejón y me llevas a donde quieras le gusta pues te encantaría este plato era como una carne con un toque dulzón así que dices al principio bueno a ver qué tal y me pareció genial una gastronomía espectacular y pero sí que yo recalcaría eso de nuevo la materia prima con lo que me he encontrado eso es lo que más me gusta a mí que tengan una miel de las montañas del caucaso que te la tomas y dices madre mía y que es miel no como lo que te lo que puedes cumplir en un supermercado que no efectivamente no azúcar con con miel colorante claro así casero y tal y eso desde eso sí yo creo que esa es la mejor respuesta que te podría dar respecto a la comida es la materia prima y luego lo que menos me ha gustado hay una cosa que es el jala 10 es que es en el cual no sé cómo explicarte es como gelatina de hueso es una sopa es una cocción que se hace con huesos y que luego te deja y la propia gelatina que suelta el hueso se mete en el frigorífico o en el congelador y se deja congelar y luego tú te lo tomas con cuás que es una bebida que se puede hacer bueno es muy típica de ahí se puede hacer es una bebida de pan si de día de verdad creo que está poniendo una cara mientras pero cuando lo probé porque lo probé no no me eché para atrás aunque me explicaron lo que era y eso es cuando me ofrecen eso es lo que quizá más me cueste aceptar porque ya lo he probado pero yo creo que es por la textura pero pero es muy nutritivo es muy nutritivo y bueno es una comida muy típica que a lo mejor para cuando estás bebiendo a lo mejor mucho o es una comida copiosa pues te puede ayudar a reforzar el estómago no sé por verle algo positivo vamos pero pero se come hay gente hay gente que no le gusta tampoco sean hay gente ahí de de rusia que no que no la come que son rusos y hay gente que al revés que lo ama estaba peor que el agua con azufre el agua con azufre huele peor de lo que sabe sí 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 luego parece huele peor si yo diría que sí y sobre todo en la que está caliente porque hay aguas calientes que sí 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 efectivamente claro es el agua que estás bebiendo un agua templada caliente que es más para buscar el efecto curativo no y que para calmar la sed pero bueno si lo piensas así dices bueno es curativo y tal y de verdad te ayuda porque es que de verdad te ayudas te ayuda a limpiarte y demás en su justa medida aunque huela a pedo te lo tomas y te ayuda de verdad sí sí hay gente claro a lo mejor tiene problemas intestinales o lo que sea y se lo toma y dice oye pues qué buena noche he pasado o fíjate sí sí es cierto eso es un agua con olor a pedo ni un pedo por la noche vamos a pasar con la siguiente pregunta te has convertido en mi canal de cabecera o sea eso quiere decir que y yo no soy mucho de consumir youtube las cosas como consumo consumo tres personas uno que se llama fito y zarpas que es un montañero que se va haciendo montañismo con su gata es es muy gracioso y el tío es un claro luego un chaval que no me acuerdo cómo se llama que es montaña montañero y da muchos tips de montañismo y tú es muchas gracias de verdad de aquí a un año que es lo que nos espera en el canal del camino me gusta esa pregunta me gusta porque tengo tantas cosas en la cabeza pero luego como siempre muchas se caen nos salen a ver lo que nos espera ahora es un poco lo máster lo más inmediato lo más inmediato es argelia este estuve hice una escapadita ahí y luego nos espera un pequeño paseo por por la estepa rusa calmiquia y estuve en volvodrado en stalingrado que me gusta me gustaría hacer un beso más como eso un poco lo del pueblo de gorbachov pues bueno esto fui yo a ver insitu la ciudad y contar un poquito la historia sin entrar en muchos detalles pero porque de ahí de stalingrado y después pues yo creo que seguir viajando un poco por por ahí por esas zonas por asia central por asia me interesa mucho si eso es lo que podemos ver de aquí a un año ya me ha abierto apetito con estalingrado interés no quiero crear muchas expectativas porque claro al fin y al cabo yo soy en ese aspecto sencillo no soy un un erudito del tema no pero sí me interesa mucho desde el punto del vista de vista historia pero a mí me interesa por ejemplo como como suscriptor me interesa saber cómo es hoy en día stalingrado o en qué ha repercutido stalingrado en la sociedad que hay actualmente en esa ciudad sí además que que lo que históricamente pasó con detalles pues fue claro además es el 80 aniversario este año de la defensa de stalingrado en 2023 del 43 al 23 lo que pasa que no llegué en las celebraciones pero bueno me dio un paseo por las zonas por los las zonas más icónicas y yo creo que puede estar interesante para la gente que no lo conozca o que quiera trasladarse a dar un paseo conmigo por por la ciudad un poco y ver cómo está actualmente y luego estuve en una en la estepa en la única república en la única zona budista que queda en europa de mayoría budista que son son budistas la población de ahí vienen de de del imperio mongol de migraciones que hicieron clanes mongoles desde mongolia en el siglo 16 17 vueltas de éstas que se daban nómadas que se recorrían todo asia central se asentaban se iban e hicieron buen trato con el imperio ruso de los zares y se quedaron y se quedaron en en esta zona en ahí que está cerca de hecho a 300 150 200 kilómetros de volvogrado que es estalingrado y luego pues bueno podemos esperar eso un poquito más de esperemos de repúblicas centroasiáticas rusia y algún algún destino así exótico de los que me gusta a mí típico no pero a mí me gusta porque hay muchas curiosidades de hecho desde la cosa más por ejemplo yo vagamente recuerdo alguna referencia de aquel atentado que hubo en el colegio que secuestraron y luego se lió la que se dio la de perdona por los nombres ya sabes que soy malísimo con los nombres esta esta en esta etnia religiosa que fue expulsada y conforman los malacanes sí los malacanes entonces estas curiosidades más luego este este grupo budista tal todas esas creo que son cosas súper interesantes y que a la gente le interesa y es por ello que está subiendo a niveles a niveles que dentro de dos días no vas a acordarte de mí dame un capón no me permitas convertirme en eso no creo pero de verdad no pero pero vamos yo auguro buena llamada ya te digo a mí si hubieras tenido 500 vídeos me hubiera comido los 500 vídeos seguro ya te digo porque yo he revisto vídeos con eso te digo todo he revisto vídeos que para mí eso es bueno vamos a pasar de pregunta antes hemos hablado de bueno hemos hablado un poco así por encima de teatro y cine y hay una cosa que a mí me interesa saber la opinión tú que estás más familiarizado con la sociedad me llama la atención en una cosa que se ha hecho en rusia bueno las producciones bueno muchas veces decimos rusas pero son por soviéticas como tú querés decirlo y es que se está incluyendo en películas etnias que tuvieron mucho protagonismo durante durante la segunda guerra mundial pero que que hasta ahora no han empezado por ejemplo los kazajos había muchísimos kazajos en el ejército rojo pero las películas no se enseñaba y ahora empezaban a salir muchísimos kazajos y como que se está convirtiendo en la realidad de que de que era un ejército muy multicultural evidentemente por la cantidad de países que conformaba la unión soviética pero eso es a partir de hace poquito es de mi pregunta es es racista el ciudadano de la unión soviética era racista y ahora es racista el ruso o es racista el kazajo o el armenio o el jerogeno a nivel general claro habla de todo pero por ejemplo en españa somos bastante racistas en general con punto general tú dirías que en españa si somos racistas yo lo depende de con quién más que depende de la etnia con la cantidad de dinero con la que venga el color verde claro el del billete se antepone al de la piel siempre en cualquier lado a ver yo según lo que he viajado aquí en españa no considera tan racista españa como otros países puede ser que tengamos nuestro racismo aquí sí eso lo primero luego en otros países he vivido más racismo no me apetece mucho decir en cuáles porque es una cosa personal mía si lo tiene enseñándonos a tu pregunta ahora mismo es un concepto generalizado bajo tu opinión puede ser que a lo mejor tú hayas estado en una región en la que sean por razones laborales o lo que sea más racistas pero en realidad el cómputo global sé que no pero tu tu percepción mi percepción es que esas cosas que se han ido como que es como tú dices que se reflejan ahora en el cine no puede ser eso pasa también en la sociedad a mí por lo que me han dicho sobre todo te voy a poner un ejemplo que es con lo que podríamos ejemplificar esto no el racismo que más que perseguir a una población que eso no bueno eso cuando surgieron los conflictos después de caerse la unión soviética es otra cosa yo me refiero más al racismo este no me junto con este o no sé qué guetos y tal eso no no había tanto lo que sí que podría haber y que me han contado gente es pues a lo mejor si alguien de una determinada región iba a moscú que moscú pues es la ciudad de las promesas de el trabajo y todo donde se va capital claro la capital la gente que sale del campo rural y tal se va a buscar una vida ahí mejor puede ser que hubiera gente que no la alquilar al piso porque era de un determinado de una determinada república o de ahora sabes de pues como podía pasar en españa con la guerra civil a los españoles luego en francia los exiliados que no se admiten españoles eso ha pasado a lo largo de la historia no hay muchos sitios no sé yo no estaba ahí no sé hasta qué punto había es eso luego está la otra versión que es verdad también que gente de todas las de todas que no había guetos y es que vivían en las casas comunales pues familias enteras de una república de otra y tal tenemos es la cara y la cruz no pero como en todo puede pasar no te puedo dar una una respuesta segura de si hay racismo racismo así yo diría más bien que no quiero creer que no claro lo mismo va a salir pero a mí me da la impresión de en tus vídeos precisamente se refleja de cómo la gente ve que eres español y te regalan cosas te invitan a comer efectivamente yo desde desde mi punto de vista cómo me han tratado a mí porque hay gente me dice joy eres español y cuando cuando les dices que eres de españa te tratan mal digo no mira me han tratado peor en otros países que no quiero mencionar en Europa dices peor de pues sí de pequeños detalles porque al final tampoco me han afortunadamente no me han agredido ni ni nada de eso vamos pero sí que pequeños detalles que dices juega macho que como un poco de segunda y eso a lo mejor lo puede lo puede sentir gente si de las ex repúblicas yo lo entiendo puede es que puede haber porque la gente que se busca su vida en tiempos duros y demás pues es que es otra cosa de son otros tiempos ahora yo por ejemplo ese aspecto de no se alquilan pisos a gente de una determinada república ya va cambiando un poco ya va cambiando ya no existe tanto incluso en eso no es que por ejemplo de las zonas del cáucaso de pues sí que había mala fama antes a lo mejor precisamente a raíz de los conflictos que había no entonces pues alguien de un ruso de de mosquitos decía oye pues mira para evitarme líos prefiero no 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 tal no alquilarle el piso a esta agente de aquí sin conocerla ni entrar en detalle ni nada pues bueno puede pasar esos casos yo ahora lo que veo es más una sensación de no de esas barreras pues se han quitado no sé no te puedo decir hace cuánto tiempo y cómo ha sido la transición bueno pero eso es una transición degradada que no se puede estipular y seguro que hace años pues a lo mejor habría gente que a gente que te dice oye que yo siempre he aceptado en mi piso a gente de todas las repúblicas estás diciendo o al revés gente que me dice sí pues yo he tenido mucho racismo sí he oído esas dos cosas no pero también es cierto que la gente que viaja mucho siempre enrique lo mismo que bueno siempre se ha dicho que el racismo se quita viajando y luego que la realidad del mundo es que no es racista y lo ves en que cuando viajas te das cuenta de cómo te tratan como extranjero si tú vas con respeto que es lo más esencial y respeto de interés o sea que te vean de verdad interesado porque oye estoy aquí cuéntame de tu tierra qué es esto cuéntame tus tradiciones y que hacéis esta fecha y tal te ven oye pues igual que si llega alguien que nunca está en españa y llega españa y dice oye pues mira te voy a enseñar esto y tal con gusto con interés y que luego realmente respeta claro lo que tú hagas es el recuerdo que se lleva esa persona sobre tu país entonces no puedes estar tampoco esperamos yo me alegro un montonazo de que sea así básicamente porque es también uno de esos de esos tópicos negros que hay que bueno pues esta gente son súper racistas muy territoriales muy nacionalistas muy tal y yo por lo que ve en tus vídeos le digo por dios y como vayas a un viaje de esos sin dinero no pasa nada porque en todos lados te invitan en todo de claro a ver tampoco vamos a dar la imagen de que todo es aquí en el mundo de rosa pero ya te digo influye mucho la actitud y por lo general el respeto y por lo general te encuentras por gente muy abierta y nada racista nada nada con los españoles al menos y con los latinoamericanos con los americanos hispanohablantes nada tampoco vamos porque tengo amigos que han estado ahí que son de chile bueno de cuba que tiene lazos históricos recientes y demás de qué países más de colombia del salvador gente que está viviendo ahí en rusia y me hacen esa pregunta me dicen son racistas con nosotros son no yo creo que es una pregunta bastante recurrente porque nada nada en ese aspecto sí que te puedo decir que nada o sea no no te van a decir tú no sé qué segunda clase o qué haces aquí te puedes encontrar un loco claro en tú como en todos los lados pero pero no para nada para afortunadamente y que siga así por favor tengo una pregunta gamer bueno es gamer pero no y es algo que me interesa mucho y yo creo que a mucha gente también eeuu eeuu y inglaterra e israel son los países que más han invadido países a lo largo de la historia pero sin embargo en películas videojuegos y todo los malos siempre son rusos cómo sienta eso en rusia pues mira a veces ya es cómico es cómico si vamos si hacemos un paréntesis hasta no lo que a día de hoy que está muy muy caliente el tema pero sí sí yo cuando jugaba al battlefield y demás o en mi época moza de tiempos mozos digo de 12 años 14 16 no jugaba algún juego de estos y que es verdad que es siempre los aliados bueno los los aliados y quizá en la segunda guerra mundial sí que incluían a los soviéticos más como aliados claro pero luego todo lo que es las películas los malos son los rusos pero además en todo la guerra fría todos claro y si sale alguno de oriente medio tiene relaciones con venta de armas con rusia siempre y el traficante de armas es ruso y el otro también y el malo de la peli si eso pues a ver hombre a veces pues es que se lo toman un poco joder ya cuando está en repetitivo se repite tanto y tal pues yo lo hablo con la gente y al final es un poco cómico es un poco cómico pero no se lo toman a mal joder que nos odian no sé qué claro ahora ya es yo lo hablaba y ojo es los rusos es como es el tópico los rusos son siempre los malos de las películas esa molaría en modo protesta molaría que los rusos hicieran un videojuego donde los malos fueran rusos eso sería la hostia pero es a veces es que llega un momento en que dices bueno la última de indenayón también los rusos que no pintan nada pero también los rusos y llega un momento en el que por favor que vamos a buscar otros enemigos porque yo nunca y conozco gente rusa pero es que nunca ha hablado de este tema porque me parece incluso un poco como de mal guste si oye porque siempre soy los malos en todas las películas y en todos los vídeos nada no te van a contestar con una se lo toman a risa así un poco porque al final ellos también juegan a videojuegos no y coño es saber lo que es que me imagino me imagino al pobre ruso y diciendo me joder macho otra vez otra vez somos los malos y encima no puedo jugar de rusos en el videojuego me tienen que obligar a jugar bueno última pregunta bueno venga se me ha hecho rápido pregunta rápido pues creo que llevamos dos horas no te quiero entretener más quiero que me digas cinco sitios pero cinco sitios exactos cinco sitios exactos en los que hayas estado y digas ahí tiene que yo me sé uno o sea yo de lo que tú has dicho yo creo que uno es la ermita del ermitaño y si no es si yo es que vi el sitio dije yo quiero ser este ermitaño sí 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 nada ese lugar es tiene su punto de magia y estaría en la lista desde luego también por por el aspecto simbólico que tiene para mi canal porque porque a ver fue el primer vídeo así que que más o menos lo hice con un formato de directamente voy a ver que me encuentro y hablar y quedarme charlando y darle el protagonismo a la gente local de ahí es una zona que me atrajo mucho porque era ruta secundaria de la ruta de la seda y se llama se llama el yacimiento del bajo argís y que está habitado desde hace siglos obviamente la ruta de la seda la ruta de las especias se le recomiendo está en el cáucaso además quien se pase por ahí puede visitar ya de paso la cordillera del cáucaso y el bruce que son también zonas que hay que pues que hay que visitar y es muy bonito ahí volvemos a los alimentos típicos la miel la carne el agua es una experiencia para todos los sentidos histórica cultural gastronómica ese le recomendaría luego por supuesto tallikistán es un país bastante desconocido que tiene mucho que mostrar una gente muy amable mucha historia también yo una de las cosas que me cambió la concepción mental que yo tenía era tallikistán o sea no sé cómo que la percepción que te da es de un país nefasto y tal y te das cuenta que es un país en vía de desarrollo con unos cochazos no sé es que cambia la percepción por eso me mola los vídeos básicamente claro es un país súper de los más pobres humildes como quieras decirlo de de esa zona de asia central y que está haciendo muchos esfuerzos por salir de eso y con una población que se ha duplicado en los últimos 30 años si no me equivoco de 4 millones a 9 que han sufrido mucho con la guerra y que y que luego tiene una belleza que no pude hacer la carretera del pamir completa porque estaba nevada cuando yo fui pero porque hay que ir en verano y luego puedes conectar con kirguistán con china o con afganistán si quieres para que incluso creo que hay conexiones con pakistán y recomendaría el país como en general más que un punto en concreto recomendaría ese país y luego tercera ya hemos mencionado el caucaso así que bueno para los frikis de estos territorios no reconocidos mira no he ido no he ido pero me ha extrañado que no haya sido sí sí tengo ganas lo tengo en el tintero de verdad lo tengo en el tintero por unas cosas o por otras al final es lo que te digo hago planes y pues yo que sé me falta dinero para el viaje o me sale tengo un pico de trabajo y tengo que cancelar ya he cancelado alguna vez algún viaje porque me sale trabajo y bueno hay que no del curro y tengo que atenderlo entonces transnistria lo tengo en mente pero un territorio parecido tampoco que no es muy conocido que está en una situación similar es abjasia y también bueno la dacha de stalin estaba ahí es un territorio que tiene mucha historia soviética que se quedó abandonado medio abandonado pero que que también está floreciendo de alguna forma en el con el turismo no que atraen pero que aún así se puede ver todavía edificios tiroteados o sea heridas de guerra por ahí como el que va a belgrado no me parece puede ir a belgrado creo que hay edificios todavía pues en estas ciudades pues si hay gente que le que le gusta ese tipo de turismo más histórico no reciente o de conflictos como se quiera llamar pues le recomiendo esa zona es es más difícil conseguir la visa aunque creo que ya abierto estuvo cerrada por por el kobe bastante tiempo muy estrictamente pero ya ya se puede visitar se puede entrar me parece que a través de rusia porque el punto fronterizo con georgia bueno hay que decir que eso no está reconocido por la comunidad internacional la mayoría pero eso eso es lo que le da y claro por eso es para gente que le gusta es pues eso ese tipo de destinos de destinos quizá luego me ha sorprendido mucho argelia aunque todavía no hay muchos vídeos pero argelia me ha sorprendido muy gratamente lo tengo que decir añadiría una lista de destinos sobre todo bueno orán que estuve en orán no pude ir al sáhara que eso es espectacular tuve que cancelar también el viaje otra vez por este tipo de cosas pero pero me quedé con las ganas ojalá pueda volver y nada ahora tiene herencia española estuvo 300 años bajo dominio español miguel de cervantes estuvo encerrado en argel también no sé si estuvo es que no sé me patina las cifras pero estuvo mucho tiempo no sé si meses meses seis meses no sé si habría que mirarlo pero estuvo mucho tiempo encerrado yo sé que tiene historia de españa se ve la arquitectura me sorprendió mucho es una zona que es un país que no es muy visitado que tiene ese punto de país que no está visitado también no está masificado de hecho durante durante mucho tiempo a decir 60 70 y casi los 80 ser argelino era sinónimo de traficante de armas y de drogas pero yo cuando lo vi en el vídeo aparte de la arquitectura me pareció flipante ambas partes de la arquitectura me pareció flipante y luego no sé por qué será porque por cultura occidental bien así pero como que tenía la impresión de que eran personas con mamá más malhumorada y puede ser yo también han puesto que son personas que como sepan que eres español ya están hablando contigo increíble y conversa que es el tema de fútbol ya les alucina les alucina es genial luego me eché unos amiguetes ahí que me encontré en el tren de argel ahora no sabe muy eres español ven aquí tal y fui a comer con ellos que fue cuando me cuando me enseñaron el plato de eso no lo no lo grabé fue fuera de cámara pero bueno son cosas que también quedan ahí no en el recuerdo no deja de ser estos viajes no deja de ser también la experiencia tuya no todo puede ser grabado eso lo tengo que entrar desde luego lo recomiendo mucho y bueno creo que se va a abrir más al turismo dentro de poco que seguirá sin estar masificado unos tiempos y para alguien que le interese la historia también y eso puede ser interesante y luego bueno una mención especial a la ruta de los vinos en armenia por supuesto a mí que me gusta el vino mucho me gusta el vino pues sí armenia es un país que me ha encantado y en especial yo me quedé tiene mucha historia bueno a la gente la gente súper amable también y yo me quedo en concreto con esa zona me dejó es aparte que de la espinita es la que hemos hablado antes que dije juega me hubiera gustado claro a mi familia digo qué pena que no me lleve porque mi familia también les gusta el vino en la familia aquí española son bebedores de vino y me hubiera encantado siempre que he ido a un sitio pues cuando estaba viviendo en chile trabajando pues traía vino de chile no y me gusta mucho eso me gusta hacer como de mensajero comerciante bueno como si en las antiguas en el tiempo antiguo yo llevara pues una mercancía de otro país y mira lo que tengo mira tal y me gusta claro claro sí yo me traigo claro les traje si intento siempre traer cosas y mira y esto y me quedé con las ganas de de ese de compartir ese vino y me gustó mucho y me gustaría seguir y visitarlo de nuevo más profundamente hacer una cata de vinos más profunda y yo lo recomiendo desde aquí a todo el mundo que sea amante de los vinos pues si va y tiene ocasión que no se lo pierda y que pruebe que pruebe el mismo pues como son los vinos de ahí a lo mejor si le gustan a lo mejor si se ha entendido de vino se olvida de varias marcas que meten mucho dinero en marketing y se va a armen y lo flipa es distinto no está el vino que probé ahí era era distinto al que estoy acostumbrado aquí en españa digamos y nada más no sé cómo decirlo porque no soy un experto pero sí que aún así me gustó no era fruta no era el que probé era seco no era dulce dulce o sea que a mí me gusta el vino seco y estaba riquísimo la variedad estaba riquísima así que podríamos resumir con esos cinco esos cinco hombres terminando con una ruta del vino cualquier bueno visto pues ha sido un placer totalmente muchísimas gracias por bueno pues hacerme tu tiempo que como vemos está constantemente en movimiento así que es un honor poder haber tenido disponible al gran caminante rojo durante todo este tiempo y nada que invitamos a todo el mundo evidentemente tú no lo has visto pero han salido continuamente cartelitos para que se suscriban a tu canal y espero que te vaya muy bien porque yo creo que vas a arrasar de aquí a nada vas a ser ser un gigante y que espero que puedas seguir enseñándonos cosas muy soviéticas y te voy a hacer un meme te voy a hacer un meme porque durante los primeros vídeos había una frase que me hacía gracia pero muchísima gracia y era que me decía mirad que coloca la palabra que quieras más soviético porque me hacía muchas gracias mirad que camión más soviético y me hacía muchas gracias digo un día le voy a hacer un meme mirad que permiso tienes todo el permiso del mundo y si a ver es una frase muy recurrente porque hay veces claro que para transportar un poco joder intento me encanta porque verdad porque o sea me recordaría totalmente a mí porque yo me posiciono y digo dios mirad esto y yo pienso para dentro digo si yo le digo a mis amigos los frikis que mirad que constructivista que que abstracto que no sé qué me mirad y tú mirad que camión más soviético y me encanta esa frase me encanta bueno víctor pues espero que vaya genial y nos veremos próximamente muchas gracias de corazón javi ha sido un placer gracias por tenerme aquí en tu espacio el gusto y el honor es mío porque de verdad se nota que te lo curras mogollón te lo curras mogollón te quiero desear los mejores éxitos de verdad porque sí porque cuando estás ahí esforzándote y tal yo sé que vas a tirar para adelante además te he conocido hoy mejor porque de fuera de cámara hemos estado hablando también bastante tiempo nos hemos contado nuestras historias y es un gusto conocerte ver que eres tan interesado que tienes un interés genuino en la historia de verdad te lo he dicho antes que todo el respeto del mundo para ti me quito el sombrero así que es un placer bueno pues de verdad estar aquí y nada tómame la palabra porque espero nada de que me olvide de ti otra cosa será que ya vemos que hay tiempo ya veremos como nunca será famoso y no nos contestará a los comentarios eso ya está por ver lo que hemos dejado hoy es me ha dejado muy buen sabor de boca y de verdad si algún día podemos repetir y volver a contarte algunas hazañas habrá que hacer actualización o lo que sea pues pues un placer tío cada 160 repúblicas independientes soviéticas que visiten haremos un programa bueno chicos nos vemos en el siguiente frente a frente un abrazo gracias